Muy buenos días. Vamos a retomar y comenzar esta sesión sabiendo que no tenemos quórum, pero bueno, ha pasado la media hora reglamentaria, y entonces podríamos comenzar dándole la palabra a los señores y las señoras diputadas que quieran hacerlo. Minoría, pero bueno, es la manera de arrancar, tenemos una larga jornada por delante, así que creemos que estamos todos listos para empezar a trabajar. Me acompaña la diputada Alejandra Martínez, presidenta de la Comisión de Familia, la diputada Burgos, presidenta de la Comisión de Legislación Penal. Está llegando el diputado Lipovetsky, presidente de la Comisión de Legislación General, y mi nombre es Carmen Polledo, presido de la Comisión de Salud. La diputada Victoria Donda arrancaría la ronda, ¿estamos bien? Adelante, diputada. Me tengo que arreglar la decoración que tenía alrededor. Muchas gracias, buen día a todos y a todas. Después de mucho trabajo estos dos meses, hemos llegado a un consenso donde desde las diputadas, las cuatro primeros diputadas que firmamos el proyecto de la campaña y que es uno de los proyectos en tratamiento y que están a la vista en este plenario, logramos un predictamen que contempla un consenso y contempla al resto de los proyectos presentados que van en la dirección que creemos este país tiene que ir, esta sociedad tiene que ir para ponerse a tono con todas las sociedades desarrolladas y modernas del mundo. Bueno, voy a empezar a leerlo. Título 1, interrupción voluntaria del embarazo. Artículo 1, objeto, esta ley tiene por objeto garantizar el derecho de las mujeres o personas gestantes a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo conforme a la presente. Artículo 2, derechos protegidos. Esta ley garantiza todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos ratificados por la República Argentina. En especial, los derechos a la dignidad, la vida, la autonomía, la salud, la integridad, la diversidad corporal, la intimidad, la igualdad real de oportunidades, la libertad de creencias y pensamientos y la no discriminación. En ejercicio de estos derechos, toda mujer o persona gestante tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo de conformidad a lo establecido en la presente ley. Artículo 3, supuestos. Se garantiza el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo con el solo requerimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional. Fuera del plazo dispuesto, se garantiza el derecho a la mujer o persona gestante a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en los siguientes casos. A, si el embarazo fuera producto de una violación con el solo requerimiento y la declaración jurada de una mujer o persona gestante ante el profesional de salud interviniente. B, si estuviera en riesgo la vida o la salud de la mujer o persona gestante considerada como derecho humano. C, si se diagnosticara la inviabilidad de la vida extrauterina del feto. 4, consentimiento informado. Previo a la realización de la interrupción voluntaria del embarazo en los casos previstos en la presente ley, se requiere el consentimiento informado de la mujer o persona gestante expresado por escrito, de conformidad con lo previsto en la ley 26.529 y concordantes y artículo 59 del Código Civil y Comercial. Ninguna mujer o persona gestante puede ser sustituida en el ejercicio de este derecho. 5, personas menores de edad. Si se tratara de un adolescente, niña o persona gestante menor de 16 años, la interrupción voluntaria del embarazo se debe realizar con su consentimiento informado en los términos del artículo anterior y conforme a lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y Comercial, en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, la ley 26.061 y el artículo 7 de su decreto reglamentario. En particular debe respetarse el interés superior de él o la niña, niño o adolescente y su derecho a ser oído. Artículo 6. Personas con capacidad restringida. Si se tratara de una mujer o persona gestante con capacidad restringida por sentencia judicial y la misma no impidiera el ejercicio del derecho que otorga la presente ley, ella debe prestar su consentimiento informado sin ningún impedimento ni necesidad de autorización previa alguna. Si la sentencia de restricción a la capacidad impide el ejercicio del derecho previsto en la presente ley o la persona ha sido declarada incapaz, el consentimiento informado debe ser presentado por la correspondiente asistencia prevista por el sistema de apoyos del artículo 32 del Código Civil y Comercial o con asistencia del representante legal según sea el caso. En ambos supuestos, ante la falta o ausencia de quien debe prestar asentimiento, puede hacerle un allegado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Código Civil y Comercial. 7. Plazo. La mujer o persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema de salud en un plazo máximo de 5 días corridos de su requerimiento y en las condiciones que determina la presente ley. La ley 26.529 concordantes. Artículo 8. Consejerías. Realizada la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo, el establecimiento de salud debe garantizar a aquellas mujeres o personas gestantes que lo requieran A. Información adecuada. B. Atención previa y posterior a la interrupción voluntaria del embarazo de carácter médica, social y psicológica, con el objeto de garantizar un espacio de escucha y contención integral. C. Acompañamiento con el cuidado de la salud e información adecuada y confiable sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles, así como la provisión de métodos anticonceptivos previstos por el Plan Médico Obligatorio en el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable establecidos por la Ley 25.673 o la normativa que en el futuro los reemplace. La atención y acompañamiento previstos en este artículo debe basarse en los principios de autonomía, libertad, intimidad y confidencialidad, desde una perspectiva de derechos que favorezca la autonomía de la toma de decisiones. C. Cuando las condiciones del establecimiento de salud no permitiesen garantizar la atención prevista en el inciso B, la responsabilidad de brindar la información corresponde al profesional de la salud interviniente. C. Artículo 9. Responsabilidad de los establecimientos de salud. Las autoridades de cada establecimiento de salud deben garantizar la realización de la interrupción voluntaria del embarazo en los términos establecidos en la presente ley y con los alcances del artículo 40 de la ley 17.132 y del artículo 21 de la ley 26.529 y concordantes. La interrupción voluntaria del embarazo establecida en la presente ley se debe efectivizar sin ninguna autorización judicial previa no pueden imponerse requisitos de ningún tipo que dificulten el acceso a las prestaciones vinculadas con la interrupción voluntaria del embarazo, debiendo garantizarse a la mujer o persona gestante una atención ágil e inmediata que respete su privacidad durante todo el proceso y garantice la reserva de la información aportada. En el caso excepcional de ser necesaria la derivación a otro establecimiento, la práctica de la interrupción del embarazo debe realizarse en el plazo establecido en el artículo 7 y las demás disposiciones de la presente ley, siendo responsable de la efectiva realización en el establecimiento derivante. Artículo 10. Acceso. La interrupción voluntaria del embarazo debe ser realizada o supervisada por un o una profesional de la salud el mismo día en que la mujer o persona gestante solicite la interrupción voluntaria del embarazo, él o la profesional de la salud interviniente debe suministrar información sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo y los alcances y consecuencias de la prosecución de la práctica y los riesgos de su postergación. Perdón, diputada, está en 7 minutos. ¿Continúa una compañera? ¿Continúa la diputada Macha? Sí, pero hay que leer el proyecto. Por eso, pero la idea, según me dijo la diputada Austin, es que se iban a compartirlo. Sí, vamos a compartirlo. Me falta el artículo 11, termino y después sigue la diputada. Los riesgos de su postergación. La información prevista debe ser clara, objetiva, comprensible y acorde a la capacidad de comprensión de la persona. En el caso de las personas con discapacidad, se debe proporcionar en formatos y medios asequibles y adecuados a sus necesidades. En ningún caso puede contener consideraciones generales, religiosas o sociológicas de los o las profesionales de la salud ni de terceros o terceras. Se deben establecer mecanismos efectivos para garantizar el cumplimiento del plazo y condiciones establecidas en la presente ley a las mujeres o personas gestantes privadas de su libertad. Ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley está sujeto a responsabilidad civil, penal o administrativa derivada de su cumplimiento. Artículo 11, objeción de conciencia. El, la profesional de la salud que debe intervenir de manera directa en la interrupción voluntaria del embarazo tiene la obligación de garantizar el acceso a la práctica y no puede negarse a su realización. El, la profesional mencionada o mencionada en el párrafo anterior solo puede eximirse de esta obligación cuando manifestare su objeción previamente de manera individual y por escrito y la comunicaré a la máxima autoridad del establecimiento de salud al que pertenece. La objeción puede ser revocada en iguales términos y debe mantenerse en todos los ámbitos públicos o privados en los que se desempeñe él o la profesional. El, la profesional de salud no pueden objetar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de que la mujer o persona gestante requiera atención médica inmediata e impostergable. Cada establecimiento de salud debe llevar un registro de los profesionales objetores el cual es de acceso público. Queda prohibida la objeción de conciencia e ideario institucional. No es de acceso público. No es de acceso público. Bueno, hay una... Cada establecimiento de salud debe llevar un registro de profesionales objetores. Ahí. Debiéndole informar... Eso. Acá. Debiéndole informar del mismo las autoridades de salud de su jurisdicción. O sea, el registro va a estar en el hospital y debe informar a la autoridad de salud de su jurisdicción. Sacámoslo de acceso público porque de acuerdo a la ley de acceso público, a la información que votamos en esta Cámara, se entiende que es público. ¿Queda prohibida? ¿Queda prohibida o...? Bien. ¿Queda prohibida la objeción de conciencia e ideario institucional? Eso igual. Bien. ¿Tiene la palabra entonces la diputada Mónica Macha? Sigo con la lectura del predictamen. Artículo 12. Cobertura. El sector público de la salud. Las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661. El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados creado por ley 19.032. Las entidades y agentes de salud comprendidas en la ley 26.682 de marco regulatorio de medicina prepaga. Las entidades que brinden atención dentro de la reglamentación del decreto 1993-2011. Las obras sociales de las fuerzas de seguridad. Las obras sociales del poder legislativo y judicial. Y las comprometidas en la ley 24.741 de obras sociales universitarias. Y todos aquellos agentes y organizaciones que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliadas o beneficiarias independientemente de la figura jurídica que posean, deben incorporar la cobertura integral de la interrupción voluntaria del embarazo prevista en la presente en todas las formas que la Organización Mundial de la Salud recomienda. Estas prestaciones quedan incluidas en el programa médico obligatorio. Como así también las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo. Artículo 13. Políticas de salud y reproductiva. Educación sexual integral. El Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios tienen la responsabilidad de establecer políticas activas para la prevención de embarazos no deseados y la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de la población. Estas políticas deberán estar enmarcadas en los objetivos y alcances establecidos en las leyes 25.673, 26.150, 26.485 y 26.061, además de las leyes citadas anteriormente en la presente ley. El Estado debe asegurar la educación sexual integral, lo que incluye la procreación responsable a través de los programas creados por las leyes 25.673 y 26.150. En este último caso, deben incluirse los contenidos respectivos en la currícula de todos los niveles educativos, independientemente de la modalidad, entorno o ámbito de las distintas instituciones educativas, sean estas de gestión pública o privada, lo que deberá hacerse efectivo en todo el territorio nacional a partir del próximo ciclo lectivo. Artículo 14. Registro estadístico. Créase un registro de estadísticas, monitoreo y evaluación de la interrupción voluntaria del embarazo a efectos de generar información actualizada relativa a la implementación de la presente ley. La autoridad de aplicación en articulación con las jurisdicciones provinciales, la ciudad autónoma de Buenos Aires y los municipios debe arbitrar los medios a fin de llevar un registro estadístico en todo el territorio nacional de... A. Las consultas realizadas a los fines de acceder a lo dispuesto por la presente ley. B. Las interrupciones voluntarias del embarazo efectuadas indicando el plazo y cuál de los supuestos del artículo 3 hubiera sido invocado. C. La información de los registros de objetores previstos en el artículo 11 de la presente. D. Todo dato sociodemográfico que se estime pertinente para evaluar en forma anual los efectos de la presente ley, así como los indicadores de seguimiento que pudieran realizarse, resguardando la confidencialidad de las mujeres y personas gestantes. Artículo 15. Definición. A los efectos de la presente ley, interrupción voluntaria del embarazo y aborto serán considerados términos equivalentes. Título 2. Modificación del Código Penal. Artículo 16. Sustituyese el artículo 85 del Código Penal por el siguiente. Artículo 85. El que causare un aborto será reprimido. 1. Con prisión de 3 a 10 años se obrare sin consentimiento de la mujer o persona gestante. Esta pena podrá elevarse hasta 15 años si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer o persona gestante. Los médicos, cirujanos, parteros, farmacéuticos u otros profesionales de la salud que causaren el aborto o cooperaren a causarlo sin consentimiento de la mujer o persona gestante, sufrirán además inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. 2. Con prisión de 3 meses a 1 año se obrare con el consentimiento de la mujer o persona gestante y el aborto se produjere a partir de la semana 15 del proceso gestacional, siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86. Artículo 17. Incorpórase como artículo 85 bis del Código Penal al siguiente. Artículo 85 bis. 1. Será reprimida con prisión de 6 meses a 2 años e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena la autoridad de un establecimiento de salud o profesional de la salud que dilatare, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. La pena se elevará de 2 a 5 años si como resultado de la conducta descripta en el párrafo anterior, la mujer o persona gestante no hubiera podido acceder a un aborto en los casos legalmente autorizados. Artículo 18. Sustitúyese el artículo 86 del Código Penal por el siguiente. Artículo 86. No es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14, inclusive del proceso gestacional. En ningún caso será punible el aborto practicado con el consentimiento de la mujer o persona gestante. A. El embarazo fuera producto de una violación con el solo requerimiento y la declaración jurada de la mujer o persona gestante ante el profesional de salud interviniente. B. Si estuviera en riesgo la vida o la salud de la mujer o persona gestante considerada como derecho humano. C. Si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto. Artículo 19. Sustitúyese el artículo 88 del Código Penal por el siguiente. Artículo 88. Será reprimida con prisión de 3 meses a 1 año la mujer o persona gestante que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare cuando el mismo fuera realizado a partir de la semana 15 del proceso gestacional y no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86. La tentativa de la mujer o persona gestante no es punible. El juez podrá disponer que la pena se deje en suspenso en atención a los motivos que impulsaron a la mujer o persona gestante a cometer el ilícito, su actitud posterior, la naturaleza del hecho y la apreciación de otras circunstancias que pudieran acreditar la inconveniencia de aplicar la pena privativa de la libertad en el caso. Título 3. Disposiciones finales. Artículo 20. Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley será establecida por el Poder Ejecutivo Nacional. Artículo 21. Orden público. Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina. Artículo 22. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Javier Preto. ¿Me escuchó? Gracias. Hola. Gracias, Presidenta. Feliz día a todos los periodistas. Celebro este debate. Celebro que se haya puesto el tema sobre la mesa. La verdad que es un tema muy difícil, es un tema muy complejo. Es un tema que depende mucho de la formación de cada uno de los que intervenimos en este proceso de formular una ley. También depende de cómo se institucionalice el debate. Hemos tenido acá más de 700 exponentes de todos los rubros. Hemos tenido científicos, médicos, biólogos, docentes, madres, hijos no deseados. Es decir, han tratado o hemos procurado y celebro que todos los presidentes de las comisiones hayan facilitado toda esa participación. Ahora bien, es difícil poder concluir o tener más claro el panorama y poder transmitir a quienes también tienen dudas en la sociedad y nos consultan. Cuando hemos tenido acá científicos a favor y científicos en contra. Tenemos médicos que están a favor, médicos que están en contra. Tenemos médicos católicos, practicantes, que trabajan con la problemática, que están a favor y otros que están en contra. Entonces es muy difícil poder resolver en una ley que celebro que se esté debatiendo, pero que entiendo no alcanzó el debate, la maduración suficiente como para estar tranquilos en una decisión tan importante donde está en juego la vida. Y el primer problema que yo considero, acá se ha escuchado mucho, pero digo, hemos hablado sobre la jerarquía de los derechos, hemos hablado del derecho a la vida como un derecho natural, un derecho humano o el primer derecho natural o derecho humano, del cual dependen todos los demás derechos. Y es verdad que nosotros jerarquizamos al derecho a la libertad y a la libertad de elegir, porque es uno de los principales derechos también. Pero todos los derechos dependen de este primero que es el derecho a la vida. Y nosotros tenemos un sistema jurídico y constitucional que establece una jerarquía de derechos. Entonces, ahí radica para mí el principal problema, en que sin desconocer el tremendo drama que es tener un embarazo no deseado, estar en una situación de vulnerabilidad, no tener trabajo, no tener acceso a una salud adecuada, todo lo que ya sabemos que padecen muchas mujeres en nuestro país, es muy difícil poder resolver este tema simplemente apelando a un enfoque jurídico. Pero entonces digo, nosotros tenemos, y se ha concluido acá, varias leyes que intentan abordar el problema y tratan de brindar una solución a la sociedad. La ley de educación sexual integral, la educación sexual y procreación responsable, la ratificación de la Convención Interamericana de los Derechos del Niño, la ley que apruebe la Convención sobre la Forma de Discriminación de la Mujer, o contra la discriminación de la mujer, la ley de protección de los derechos de niños, niñas, niños y adolescentes. Entonces, todas ellas hemos concluido en que las políticas públicas que se han formulado en base a esas leyes han fracasado. Entonces, yo me pregunto, ¿nos vamos a rendir por eso? ¿Vamos a tirar la toalla porque hemos fracasado en la implementación de estas leyes? ¿No les parece que antes tendríamos que hacer un esfuerzo? Por supuesto que esto requiere de una decisión política firme. Pero una decisión política firme del gobierno nacional con una decisión política de los gobiernos provinciales y de los gobiernos municipales, poniendo como eje al problema y tratando de preservar las dos vidas, si nos ponemos a trabajar en conjunto, creo que podemos acceder a un buen resultado y disminuir drásticamente el problema que tenemos con los embarazos nos deseados. Ahora, no lo hemos hecho, es una realidad, pero no podemos pasar directamente, me entiendo yo, a la ley del aborto como que sea la ley que nos va a solucionar todos los problemas que no hemos resuelto con las políticas públicas fijadas en estas leyes. Por lo tanto, termino con esto, señora Presidenta. Una nación es un grupo de personas que los une a elementos comunes como el idioma, las creencias, la cultura, pero que están fundadas en valores, valores positivos. Por lo tanto, yo entiendo que una nación organizada como Estado y al dictar las leyes para resolver las relaciones sociales, no podría estar fundada en un disvalor como la eliminación de la vida. No podría serlo. Eso no significa desconocer los problemas que tenemos con las mujeres. Ahora, yo lo siento y lo convoco a todos, que en lugar de optar por el atajo pensando que es la panacea, cuando tenemos hasta versiones estadísticas de todo tipo, tenemos estadísticas que han resuelto los problemas y otra lectura sobre el mismo país que no lo resolvió. Tenemos países que están volviendo atrás con la ley del aborto y decimos que eso no es cierto porque no son países relevantes o no son países desarrollados. Yo pregunto, nosotros tampoco somos un país desarrollado. Los países desarrollados tienen problemas resueltos porque han invertido, como dijo el doctor... Un minuto, diputado. Termino. Tenemos muchos recursos en salud ni educación. Entonces, claro, están en otra situación. Si no pretendemos comparar con países que no podemos compararnos, es difícil que obtengamos los mismos resultados. Los convoco a trabajar por las dos vidas. No tiremos la toalla y tratemos de que las leyes que persiguen una solución a los problemas de las mujeres, las tratemos en todos los ámbitos nacional, provincial y municipal y estoy seguro que vamos a tener un excelente resultado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias, señora Presidenta. Buenos días a todos. Feliz día a los periodistas que también están luchando por sus derechos, contra los despidos, contra el vaciamiento de la TV pública. Bien. Tenemos una propuesta de predictamen que es muy interesante porque es un justo equilibrio entre los reclamos del movimiento popular, las aspiraciones de la conquista de un derecho tan largamente reclamado, terminar a la vez con todas las consecuencias que estamos viviendo y sufriendo de los abortos de los abortos clandestinos. Y de todo lo que hemos venido denunciando aquí con el Parlamento que tenemos. Por supuesto, nos gustaría siempre la ley con todos los aspectos que se estaba planteando y vamos a seguir peleando por ellos. Pero en este punto quiero decir que no estamos hablando acá de ideas, de bueno, si el debate nos satisfizo, si no nos satisfizo, si nos convenció. Acá hemos llegado a esta discusión como resultado de un enorme reclamo como consecuencia de lo que pasa. No se trata de lo que estamos reflexionando, pensando o suponiendo. Esta es la consecuencia de lo que pasa. Y lo que pasa son entre 375.000 y 500.000 abortos por año. Y sobre esto es sobre lo que tenemos que resolver. Y en ese punto creo que este texto que han leído las diputadas Donda y Macha toma las inquietudes de los que genuinamente tienen reparos en algunos aspectos, pero que quieren realmente avanzar en una resolución de temas. Es claro que hay una cantidad de sectores que no quieren de ninguna manera avanzar en una solución de estos temas. Ya he dicho en la reunión anterior cómo se está manifestando la enorme presión de la Iglesia que sigue y sigue y sigue desenvolviéndose hasta niveles impresionantes. La presión que tratan de ejercer sobre los diputados y las diputadas, la tergiversación de la realidad, es impresionante. Pero yo quiero decirles que lo que más crece, sin embargo, es la movilización popular para conquistar este derecho, es la movilización de los estudiantes secundarios que reclaman a viva voz que realmente se aplique la educación sexual, laica y científica. Es toda la población que está reclamando y que a cada charla que vamos y demás nos denuncia que no hay acceso para todos a la anticoncepción. Tenemos toda la larga lista de obstáculos que hay que atravesar para que una joven, para que un joven en nuestro país acceda a los métodos anticonceptivos. Y por lo tanto, esa movilización de aquí al 13 de junio y el propio 13, va a crecer a niveles que nunca se han visto en este país y van a superar las marcas históricas, incluso de las movilizaciones contra la dictadura militar y contra los intentos golpistas de los 80. Quiero decir que en ese sentido tenemos en visión a un país movilizado, a una juventud, a las mujeres fuertemente. Y en este punto quiero decir lo siguiente. Los que quieren impedir que avancemos con soluciones, porque ustedes habrán escuchado que justamente la propuesta de dictamen incorpora el reclamo y la exigencia de aplicación de las leyes que están votadas y que no se aplican. Y ahora resulta que hay todo un sector que las descubrió. Impresionante. Hay un sector que de pronto, hasta ayer, hasta hoy, impide que se apliquen y de pronto ahora dice, ah, ¿cómo? Tratemos de que se cumpla esto. Y quiero decir que esto es una trampa, porque mientras acá nos están reclamando que no avancemos en la despenalización y en la legalización del derecho al aborto, no, por otro lado, cuando están discutiendo la ley de culto, nos quieren meter, ya no la objeción de conciencia individual para algún médico, nos quieren meter la objeción integral para todo, para la educación, para cualquier ejercicio profesional. Y esto lo están haciendo en este momento. Entonces, nosotros peleamos por una ley que una vez aprobada no puede ser impedida su aplicación. Y quiero advertir que justamente tenemos que mirar lo que está pasando en paralelo. Porque mientras acá nos quieren poner obstáculos y dicen que no, que hay que esperar que las leyes y hagamos que se cumplan, por el otro lado, nos quieren bloquear todo, no ya el derecho al aborto, nos quieren bloquear que enseñemos ciencia en la escuela secundaria. Porque si somos rigurosos con lo que están planteando en la ley de culto, vamos a tener la eliminación de la teoría de la evolución en los programas de estudio porque no están de acuerdo con los planteos de la ciencia moderna. Entonces, no es real que están preocupados por aplicar las leyes que no se aplican, porque son los que las vinieron bloqueando. Entonces, justamente, lo que necesitamos, y acá me dirijo no solo a las diputadas y a los diputados que estamos aquí, sino me dirijo al conjunto de la población que nos está escuchando, lo que necesitamos es defender este derecho a terminar con las mujeres que mueren por los abortos clandestinos, tenemos que terminar con el negociado de las clínicas, tenemos que permitir el acceso a la educación sexual y a la anticoncepción. Y en ese punto termino con lo siguiente, que no nos quieran estafar. Las declaraciones firmadas por gente que dice que defiende las dos vidas y que todos sabemos que si empezamos a escarbar, han mandado a sus parejas a abortar en forma clandestina, eso la población argentina no lo va a dejar pasar. Por lo tanto, vamos por el derecho al aborto legal seguro y gratuito. Muchas gracias. Gracias, diputada del PLA. Tiene la palabra la diputada Leonor Martínez. Gracias, señora presidenta. Yo ahora no me voy a explayar, lo voy a hacer más tarde, pero quiero, de acuerdo al proyecto que se acaba de leer, el nuevo proyecto, querría saber si es un problema de redacción o así está estipulado que vaya a ser cuando se refiere a los médicos, a los médicos que intervienen en estas determinadas prácticas. Dice, se deja libre a los profesionales intervinientes que hayan obrado de acuerdo con las disposiciones establecidas por esta ley de cualquier responsabilidad civil, penal o administrativa derivada de su cumplimiento. ¿Acá queda exento de la mala praxis o está mal redactado? Pregunto. Porque estoy chequeando un poco lo que han hecho. Claro. Que acá se deja libre a los profesionales intervinientes. A ver, es que no tengo ni el dictamen. Ustedes lo han leído recién, entonces yo estoy fijándome en lo que acaban de leer porque no tengo el dictamen. Pero acá, o es mala la redacción, pero con este texto que dice, se deja libre a los profesionales intervinientes que hayan obrado de acuerdo con las disposiciones establecidas por esta ley, de cualquier responsabilidad civil, penal o administrativa derivada de su cumplimiento. Se deja exceptuada la mala praxis acá médica. Bueno, pero con esta redacción, digamos, se exime. Estoy preguntando por qué esta redacción me llamó la atención, fue una de las cosas que anoté cuando hablaron. Esa era mi intervención en este momento, un minuto de lo que observé cuando lo leyeron. Nada más. Gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Brenda Austin. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias a los diputados, diputadas y asesores por hacer silencio. Quiero primero responder a la pregunta que se acaba de formular, invitar, por supuesto, a todos los diputados y diputadas que de buena fe quieren aportar a la construcción del dictamen, a decirles que vamos a receptar observaciones para mejorarlo y que creo que no pongo en duda la intención de la diputada propinante que así ha sido su observación. Vale aclarar que el objeto de este párrafo en el artículo 10, sin fine, tiene que ver quizás con buscar una salvaguarda de algo que hoy le viene ocurriendo a los profesionales. Los profesionales en nuestro país que aplican los protocolos de aborto no punible conforme a lo que dijo la Corte Suprema están siendo objeto de un hostigamiento judicial de parte de sectores que se han dedicado en nuestro país a obstaculizar el cumplimiento de las leyes en materia de salud sexual y reproductiva. El sentido de este párrafo tiene que ver con brindar una protección a estos profesionales en el cumplimiento de las disposiciones que plantea la ley y de ninguna manera, digamos, por supuesto quedan exceptuados de su responsabilidad por los casos de mala praxis. Espero que eso sirva para aclarar. Después simplemente referir algunas cuestiones generales de cuáles son los aspectos centrales que este proyecto de dictamen contempla, decir que ha sido producto del debate, de la reflexión, de los aportes que han hecho expositores a favor y en contra, de tratar de construir la mejor ley posible, una ley que además dé cuenta de un paso progresivo de nuestro país. Diputada Austin, la diputada Frana le pide una interrupción. ¿Se la concede? Por supuesto. Diputada Frana. Simplemente decir que también al revés hay discriminación. Yo vivo en una provincia donde si hay un médico que es objetor de conciencia, no tiene los mismos derechos de acceso a un cargo público que el que sí lo es. Simplemente eso, gracias. En relación a la intervención de la diputada Frana, decir que justamente uno de los puntos, y me quería referir a eso, voy a arrancar entonces por allí, tiene que ver con que esta ley se sostiene sobre un principio de libertad, de que debemos avanzar hacia un Estado que no imponga dogmas, creencias, convicciones religiosas en sus leyes. Y por eso entendimos que era necesario incluir la objeción de conciencia, para que los médicos que por distintas razones no quieren realizar la práctica, también tengan un amparo legal para hacerlo. Porque no creemos en la estrategia de perseguir a nadie, como hoy lo estamos viendo en nuestro país. Digo también que pensamos una ley que recepte en sus primeros artículos los estándares de derecho internacional de los derechos humanos que estamos obligados a cumplimentar por nuestra propia Constitución, desde la Reforma del 94 hacia acá. Es una ley que, como habrán visto, tiene algunas distancias respecto de los borradores iniciales. Una ley que incorpora lo que ha dicho nuestra Corte en el fallo FAL, pero que supone, y que supone con ello, supuestos de no punibilidad. Una ley que incorpora hasta la semana 14, conforme también lo venimos considerando, un derecho de la mujer a acceder a la interrupción del embarazo. Por eso también hay una afirmación de que no es delito y no es una conducta antijurídica. Es un proyecto que fue capaz de escuchar las inquietudes que manifestaron algunos de ustedes, algunas de las presidentas, respecto a adolescentes menores de edad. Y nos remitimos por ello al Código Civil y Comercial, que ya expresó los acuerdos y los consensos al que llegó nuestro Congreso de la Nación. También, por supuesto, a la Convención de los Derechos del Niño. Es un proyecto de ley que incorpora la figura de las consejerías, que viene de aquellos países que tienen las mejores experiencias en esto de las estadísticas que se hablaban recién, a partir de un acompañamiento del Estado, con una política integral, con salud, con acompañamiento psicológico, con acompañamiento social, para que nunca más en la Argentina una mujer se sienta sola al momento de tomar una decisión tan difícil como lo es la interrupción de un embarazo. Es un proyecto de ley que incorpora también la creación de un registro estadístico, en manos de la autoridad de aplicación, ojalá del Ministerio de Salud de la Nación, y en articulación con provincias y con municipios, que con la red de atención primaria y la salud también tienen una enorme tarea que hacer. Y creemos que es necesario este registro justamente para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó acá, que se relativizaron todos los números. Aún aquellos que vienen de nuestro sistema de salud, de los hospitales públicos, que dan cuenta de las 50.000 mujeres internadas todos los años por complicaciones derivadas de los abortos clandestinos. Es una ley que incorpora y refuerza el espíritu que tuvo la Ley de Educación Sexual Integral y las leyes de salud sexual y reproductiva, que lamentablemente en algunas provincias no se cumplen, no se aplican, y además se judicializaron. Es una ley que es reflejo de lo posible, pero también un aprendizaje del camino que tenemos transitado. En algunos lugares, como en la mía, llegaron a judicializar el DIU, por considerarlo una práctica abortiva. Por eso también consideramos que era importante la inclusión del carácter de orden público, porque cuando hablamos de un derecho a la salud como derecho humano, tiene que tener un estándar mínimo de cumplimiento en cada rincón de la Argentina. Finalmente, dos cosas más. Decir que estamos ante una ley, y vuelvo a como comencé, que no le impone a nadie nada. Es una ley que permite que en nuestro país convivan quienes tienen convicciones religiosas, morales y de vida diferentes. Y en eso creemos que es un gran paso. Y por eso hablábamos, y lo hacíamos el martes pasado, respecto de divorcio vincular, de matrimonio igualitario, porque tiene mucho que ver, más allá de las diferencias que algunos han querido resaltar. Tiene que ver con transitar un camino hacia un Estado laico, que piense leyes, donde los individuos puedan ejercer, en sus propias valoraciones morales, las decisiones que consideran las más correctas posibles, en las circunstancias posibles que les toca vivir. Y ahora sí cierro con un informe que conocimos ayer. Quizás algunos lo vieron. Un informe, y mucho se habló, se lo nombró varias veces, en los dos meses de debate, al Comité, a la Convención de los Derechos del Niño. Ayer, nuevamente, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas le hizo llegar a la Argentina por tercera vez una recomendación. La voy a leer para terminar y decir que hemos intentado que el borrador contemple estos aspectos. El informe dice, y es una interpelación al Estado argentino y, por lo tanto, también a este poder, con referencia a sus observaciones generales, número 20 del 2016, sobre la aplicación de los derechos del niño durante la adolescencia, y número 4 del 2003, sobre la salud de los adolescentes, y observando con preocupación las barreras que siguen enfrentando para acceder a servicios sexuales y servicios de salud reproductiva y educación, la alta incidencia de embarazos en adolescentes y los elevados riesgos de mortalidad materna entre las madres adolescentes y el acceso insuficiente a los métodos modernos de anticoncepción y planificación familiar, el Comité de los Derechos del Niño recomienda que el Estado parte A. Garantice que la educación sobre salud sexual y reproductiva forme parte del plan de estudios obligatorio y se desarrolle con la participación de adolescentes y niños, prestando especial atención a la prevención del embarazo precoz y a las enfermedades de transmisión sexual. B. Garantice el acceso a servicios de aborto seguro y atención posaborto para niñas y adolescentes, garantizando que sus opiniones siempre se escuchen y que tengan debidamente en cuenta como parte del proceso de toma de decisiones. C. Asegurar que la información sobre métodos de planificación familiar y anticonceptivos modernos esté disponible para adolescentes en formatos accesibles y confidenciales y en idiomas indígenas. Esto también forma parte de las obligaciones que tiene nuestro Estado argentino y de hacer finalmente un Estado laico que piense su legislación conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Austin. Tiene la palabra la diputada Silvina Frana. Gracias, señora Presidenta. Bueno, como muchos, en primer lugar, valoro muchísimo este debate. Creo que lo que se escucharon durante todos estos días en esta sala nos interpela y claramente todo lo que escuchamos de ninguna manera se resuelve con esta ley. Señora Presidenta, también antes de seguir hablando quiero hacer una consideración especial hacia mi bloque, el bloque frente para la Victoria PJ. Y una consideración especial por el clima de respeto que vivimos en ese bloque formando yo parte de una minoría muy pequeña que pensamos de esta manera. En ningún momento nadie me pidió que pensara diferente ni denostó mi pensamiento. Así que una consideración especial al bloque. Señora Presidenta, todo el análisis que hicimos de este proyecto y tantos otros lo hicimos desde una perspectiva de derechos humanos. Y en esa perspectiva de derechos humanos entendiendo que la vida no es un valor relativo sino que es un valor absoluto. Y además, este es un fin en sí mismo, la vida es vida. Y en ese sentido es el primero de los derechos humanos que todos los Estados deben proteger y deben cuidar. Y si nosotros analizamos las exposiciones a las que tuvimos acceso en estas riquísimas jornadas de debate, ninguno de los expositores negó que hay ser humano desde el momento de la concepción. La vida humana comienza con la fecundación, es un hecho científico con demostración experimental. No es ni un argumento metafísico ni tampoco es una hipótesis teológica. Hoy un niño por nacer es un paciente en la medicina. Este año en la República Argentina va a haber un congreso de la FASGO, Federación Argentina de Servicios de Ginecología y Obstetricia. Y uno de los capítulos de ese congreso va a ser el paciente que es el niño por nacer, a quien le caben todos los elementos de la ley 26.529. Pero lamentablemente, o sea, no nos podemos quedar en esta reflexión porque es cierto, es cierto la problemática que esgrimen y los argumentos que esgrimen aquellos que centralizan su mirada en la problemática de la mujer. Yo también soy mujer y hace años que trabajo con poblaciones vulnerables y estos días no solamente escuchamos los debates que se desarrollaron aquí, también los escuchamos a las mujeres. Escuchamos historias, escuchamos problemáticas. No es sencillo tener una mirada objetiva y desde el punto de vista legislativo sobre este tema. Pero si nosotros decimos que defendemos el primer derecho humano que es el derecho a la vida, acá hay dos situaciones que defender. Yo voy a rescatar entre una de las tantas exposiciones que aquí escuchamos, la de alguien que dijo que hoy el Estado tiene la obligación de promover, proteger, cuidar la dignidad de tres poblaciones bien definidas. Las mujeres, las mujeres en conflicto con su embarazo y los niños por nacer. Podríamos decir muchísimas cosas pero tengo poco tiempo, solo quiero decirles que como no quiero ser sensacionalista ni traer imágenes que no nos agradan, métanse en la página de internet que hablan de Samuel Armas. Samuel Armas fue un niño que a las 14 semanas, justo a las que hasta hoy están liberadas la posibilidad de abortar, se le diagnosticó espina bífida. A las 20 semanas se le hizo una operación intrauterina y se vio aquella foto que recorrió el mundo donde el niño tomaba la mano del médico. No reconocer que hay mujeres que se mueren por abortos clandestinos es tan negador y poco serio como no reconocer que hay un ser humano. Y por eso, señora Presidenta, quiero detenerme en un punto del que se habló mucho en este debate que es la mortalidad materna. Y no creo que de ninguna manera una ley resuelva este tema. Y tampoco creo que esta ley en particular, porque también tenemos que decir que las prácticas abortivas no son prácticas seguras. Y hace poco tiempo en nuestro país tuvimos un caso concreto, el de Kelly Jones, una chica del sur de nuestro país que después de tomar mitroplosol falleció. Fue un aborto legal, gratuito y no seguro. Y así podríamos dar muchísimos ejemplos que no vienen al caso. Por eso digo que esta problemática que reconocemos, esta problemática que asumimos y que después de los debates nos interpela, no creemos que esta sea la solución. Porque además tenemos que decir que hay países que tienen legalizado el aborto. Por ejemplo, Sudáfrica, por ejemplo, Turquía y las tasas de mortalidad materna son altísimas. Entonces yo los invito a que este análisis tan serio que se hizo demostrar el mapa del mundo definiendo aquellos lugares donde el aborto estaba legalizado y relacionándolo con la mortalidad materna, relacionémoslos también con otro elemento que no debemos perder de vista. que es el producto bruto interno per cápita que hay en cada uno de esos países. Porque esto también tiene que ver con la pobreza y también tiene que ver con la vulnerabilidad. La vida vale tanto para la madre como para la hija y hoy claramente, claramente y como recién lo dijeron los diputados que opinaron antes que yo a pesar de que nuestras conclusiones son diferentes, hoy no se está cumpliendo con las leyes de salud reproductiva y de educación sexual como deberían cumplirse. en el año 2009 Cristina Fernández de Kirchner y yo los invito a que lean su discurso en la sesión inaugural del primero de marzo, implantó la asignación universal por embarazo y al cabo de dos años la mortalidad materna se redujo a los valores más bajos de la historia. entonces cuando hay medidas propositivas que acompañen a la mujer y que generen cuestiones concretas los índices de mortalidad materna se reducen, no hace falta el aborto, no hace falta liberarlo al aborto, el aborto debería ser una práctica de excepción, una práctica que se realice en un análisis de vida o muerte, no una práctica liberada, por lo menos así lo entiendo yo desde este análisis. Gracias señora Presidenta, enseguida termino. Digo yo, ¿por qué no exigimos con la misma fuerza trabajar sobre la pobreza cuando en el mes de mayo en la República Argentina se fugaron 10 mil millones de dólares? Qué bueno hubiera sido que todos nos hubiéramos puesto seriamente sobre ese tema. La propia amnistía internacional, una representante que vino a debatir aquí, habló claramente del poco presupuesto que tenía la ley de educación sexual y reproductiva, felizmente el presupuesto 2018 no lo voté y esta fue una de las causas. También señora Presidenta, en este aspecto hay que decir que en el año 2016 los métodos anticonceptivos, los presupuestos bajaron un 61% respecto al 2015. ¿Por qué no trabajamos en poner dinero en aquellas políticas que de verdad previenen, en aquellas políticas que promocionan, en aquellas políticas que dignifican? También Amnistía Internacional dijo algo en este recinto y a pesar de que Amnistía su conclusión es aprobar esta ley, también dijo algo en este recinto que muchos nos enojamos cuando lo dijo el Padre Pepe. Le pido que cierre por favor, diputada. Enseguida cierro. Amnistía dijo, esta ley es un requisito de los organismos de préstamos internacionales, como queda claro en la exposición de Maliera Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados a favor del aborto legal seguro y gratuito. En los últimos tres años Argentina fue interpelada a despenalizar el aborto sin excusas por distintos organismos internacionales, pero también por países como Alemania, Noruega, Suiza. Señora Presidenta, yo creo, y lo digo desde un lugar donde desde que fui diputada provincial presenté muchísimas iniciativas para acompañar a las mujeres y evitar los abortos. Creo que tenemos mucho por delante. Mi propuesta es que este debate no termina, sino que es el inicio de muchos trabajos donde pensando en los argentinos y en las argentinas, trabajemos juntos para que la vida sea cuidada siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Silvia Lospenato. Muchas gracias y muchas gracias también a la diputada Araceli Ferreira porque me cedió el orden. La verdad es que ahora que ya se conoce el dictamen a favor, me gustaría saber cuál es la propuesta concreta de los que se oponen a la legalización porque escuchamos muchas expresiones de deseos pero no sé cómo se va a concretar lo que hasta ahora no pasó en la Argentina. ¿Qué va a cambiar si ganara lo que ellos quieren que es rechazar esta ley? ¿Qué alternativa tienen? Y quiero hablarles especialmente a los que me acompañan en un gobierno que ha decidido hacer de la verdad su premisa central de las políticas públicas. Nosotros acompañamos un oficialismo que no le tiene miedo a los datos que reconstruyó el INDEC porque quería medir bien la inflación y hacerse cargo. Quería medir bien la pobreza y hacerse cargo. Queríamos saber cuál era el problema real de narcotráfico que teníamos y exponerlo frente a la sociedad. A los que creemos en la verdad a los que creemos en las estadísticas públicas les pregunto ¿por qué no creen en las estadísticas públicas del Ministerio de Salud de la Nación? ¿Por qué no creen en los registros que hacen los hospitales públicos que solamente atienden al 50% de la población y dicen que hay 46.000 hospitalizaciones el año pasado por abortos inseguros? Tres canchas de boca llenas de mujeres enfermas por abortos inseguros. Eso es una realidad y nosotros aquí no vinimos a gobernar para esconder la verdad debajo de la alfombra para escaparle a los problemas. Vinimos para plantear soluciones y tenemos un problema concreto real de política pública. Descreen del número de abortos de los 350.000 de los 450.000 pero en todos los 350 expositores que trajeron no trajeron un geógrafo un demógrafo que viniera a desconocer los datos que dos de las mejoras demógrafas de la Argentina publicaron y sometieron al escrutinio de la comunidad científica con los cinco dedos oscilantes de más o menos me parece que sí más o menos me parece que no desacreditan un dato científico tuvieron oportunidad de traerlo pero no lo trajeron porque no hay otra versión esta es la estimación real pero no creen en esa crean en la estadística pública seamos consistentes con lo que hacemos en todas las áreas de gobierno tenemos un problema de salud pública lo dijo nuestro ministro hagámosnos cargo como nos hacemos cargo de todo a los que manifestaron razones de moral para oponerse a la legalización del aborto les pregunto ustedes me pueden decir con verdad que obligarían a sus hijas a continuar un embarazo si fuera producto de una violación ustedes me pueden decir que obligarían a sus hijas a continuar un embarazo si ellas les dicen que no lo quieren continuar ustedes obligarían a sus esposas hijas y nietas a la maternidad forzada porque si no pueden contestar que sí o los que no puedan contestar que sí les digo no se llamen nunca más liberales no tengan una moral liberal porque la moral liberal dice que no se puede imponer como ley universal lo que uno no se impone a sí mismo y que lo que se impone a sí mismo para ser un principio de moral tiene que ser poder impuesto al resto entonces si creen en la libertad si respetarían a sus propias hijas respeten al resto de las mujeres a los que dicen que se oponen por motivos confesionales y religiosos que los respeto yo también profeso una religión les digo que sean coherentes si realmente la religión que profesa les impide sancionar una ley que no respeta la vida desde la concepción bueno presenten un dictamen alternativo presenten un dictamen alternativo que penalice también el aborto en caso de violación porque si no estamos hablando no de la vida desde la concepción sino de la vida desde la concepción consentida y entonces otro hubiera sido la discusión no hubiéramos escuchado decenas de personas hablando de la vida desde la concepción porque no están defendiendo eso están defendiendo la concepción consentida y vaya si ahí hay un debate para dar que hubiera sido interesante darlo pero no es lo que plantearon así que espero que si eso es realmente lo que defiendan presente en un dictamen un dictamen que irá antes que 1921 en el derecho penal argentino pero sin duda que reflejará la coherencia de los que dicen que respetan la vida a partir de la concepción y que por ende no pueden votar esta legalización a los que esgrimen que van a votar a favor de la clandestinidad porque esto no es a favor o en contra del aborto es a favor de la clandestinidad o de una práctica legal es a favor del acceso a la salud o es a favor de la enfermedad de por lo menos las 50.000 mujeres que espero me concedan están registradas con nombre y apellido en los hospitales públicos de la Argentina les digo algunos compañeros me dijeron en mi provincia la mayoría está en contra yo los invito a reflexionar en esas mismas provincias ¿cómo estaban antes de la ley de divorcio? ¿estaban a favor? o también estaban mayoritariamente en contra ¿se divorcian menos en esas provincias que en el resto de las provincias? ¿cómo estaban antes de la ley de matrimonio igualitario y cómo están ahora? muchachos la sociedad avanza no tengan miedo la gente va conquistando los derechos que posee y los ejerce para eso estamos acá para mirar un poco más adelante para leer por dónde pasa el mundo para entender que los derechos de las mujeres que hace 50 años no existían no podíamos hace 70 años no podíamos votar pero hace 15 años teníamos que todavía asumir que las mujeres tenían responsabilidades maritales alguna se podía pedir la anulación de un matrimonio porque una mujer no quisiera tener sexo con su marido o sea todo esto que hoy nos parece impensado y ridículo es producto de que ya hemos incorporado en la cultura que las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres pero no lo hemos incorporado en la legislación y tenemos que seguir avanzando en esta incorporación a la historia no la detiene un grupo de legisladores la historia va a seguir avanzando este siglo es el siglo de los derechos de las mujeres de los derechos económicos de los derechos civiles de los derechos políticos y también de los derechos sexuales y reproductivos no se puede decir que uno está a favor de las mujeres en algunos derechos sí y en otros derechos no así que les pido que lean este dictamen todo lo que era técnico lo hemos incorporado y estamos dispuestos a incorporar más lo que no estamos dispuestos es a votar en contra de los derechos es a retroceder en nuestra legislación y es a esconder un problema de salud pública por debajo de la alfombra por favor legisladores no voten contra las mujeres no voten contra la salud de las mujeres gracias gracias diputada los penatos tiene uso de la palabra la diputada carmen polledo buenos días no tenía pensado hablar pero hay algunas cosas que me cuesta dejar pasar en general jamás subestimo la inteligencia ajena y jamás intento dar clases de lo que el resto tiene que hacer yo creo que el resto es maduro el resto es individual el resto es profundo y la verdad que no me gusta que se hable desde la moral en todo caso hablemos de ética pero no de la moral personal de cada uno me parece que eso es una ofensa hablar de ética sí podemos ser que tengamos algunas cuestiones segundo el divorcio y el matrimonio eran cuestiones que no son penales estamos comparando las peras con las manzanas entonces yo creo que debería ser interesante el discurso mientras no se ataque al otro en términos tan 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 sensibles y por supuesto insisto tanto el divorcio como el matrimonio son materias civiles no penales entonces yo estoy muy contenta y muy satisfecha y lo quiero decir de cómo llegamos hasta acá en un respeto en una situación de conducta muy buena de todos la verdad que rescato profundamente de qué manera se llevó adelante este respeto en términos de educación de escuchar al resto de escuchar todas las voces y demás por tanto el otro día escuché una palabra que me dolió mucho ustedes son los antiderechos quién se pone en el lugar para decir quién es antiderecho y quién no esos son los comentarios y las conductas me parece que no sirven todos estamos preocupados no una parte y la otra no todos estamos preocupados y quédense muy tranquilos que una vez que terminemos este debate que faltan muy pocos días sí vamos a presentar proyectos que impulsen todo lo que nosotros sentimos y queremos para nuestro país y para nuestras mujeres no solo soy legisladora soy madre soy abuela y por lo tanto quiero lo mejor para nuestras mujeres y siento y lo digo de corazón me creerán o no me creerán que esto esto de ser aprobado es una violencia es algo de alguien poderoso contra alguien débil es algo que realmente a mí no me interesa para la sociedad como país yo creo que tenemos que trabajar en lo anterior y siento y de corazón lo digo que no se han terminado de trabajar y de transcurrir todas todos los temas que todavía faltan trabajar yo las respeto muchísimo y sobre todo a este grupo enorme de mujeres con las cuales he aprendido a estar todos estos días y que nos hemos tratado todas con respeto y nos hemos escuchado y créanme que las respeto no se me ocurre decirles lo que tienen que hacer ni como tienen que pensar ni lo que tienen que actuar simplemente las respeto no estoy de acuerdo que es distinto pero las respeto y sepan también que hay cuestiones que no hay que mezclar por eso insisto en la medida en que digamos lo que no estamos de acuerdo pero respetemos que el otro tiene todo el derecho de decir lo que piensa y no por eso hay que descalificarlo me parece que sirve y tampoco juzgar cada cual trae acá su verdad y mi verdad no es la de los otros y la verdad de los otros no es la mía entonces en ese marco es donde invito a que todos sigamos hablando y respetándonos porque la verdad que yo he aprendido muchísimo de todas ustedes señoras diputadas muchachas queridas se los digo en serio he aprendido muchísimo porque ustedes han traído una mirada diferente en donde yo puedo estar o no de acuerdo usted no usted no usted no usted también querido amigo whisky quiero decir respetémonos no señalemos a nadie con el dedo entendamos que hay otras posturas que no son ni buenas ni malas y sobre todo respetemos la inteligencia ajena no tenemos por qué estar todos de acuerdo y está todo bien simplemente tengamos la posibilidad de entender que hay gente que piensa distinto no tiene nada que ver ni la religión no tiene nada que ver esto créannos habrá algunas personas que sientan esto transversal a mí no me mueve eso a mí me mueve la absoluta convicción y la claridad que tengo de que estoy convencida de que allí hay vida y no quiero para mis mujeres queridas para las mujeres argentinas responderles con lo que yo considero que no está bien que es la muerte del niño entonces en la medida en que nos respetemos y aceptemos que todos tenemos derecho a pensar distinto estoy segura que una vez que termine esto nos vamos a poner de acuerdo en algunas conductas y en algunas leyes y en algunas mejoras para que nuestras mujeres estén bien muchas gracias tiene la palabra la diputada Araceli Ferreira solicitaban una interrupción con gusto ¿quién solicita la interrupción? la diputada Austin diputada Brenda Austin había pedido una interrupción a la diputada Polledo quería solicitarle una interrupción simplemente para preguntarle si no le parecía que en este ánimo de respetar las visiones miradas y creencias distintas no debíamos pensar en una ley que reflejase eso nada más tiene la palabra la diputada Araceli Ferreira ¿quién? diputada Frana muy chiquito como uno trató de ser respetuoso y no herir ni nada pero me parece que también mucho hace muchos años se viene presentando un proyecto de ley para proteger a las mujeres yo lo firmé muchas veces tal vez hoy con todo lo que escuché acá hay cosas que no volvería a firmar es cierto pero se podría haber puesto en el debate porque seguramente hubiera sido constructivo sin embargo la mirada fue sesgada a aborto sí o aborto no lo digo con respeto ya estamos acá será la ley que tenga que salir pero cuando preguntaban qué presentaron y habíamos presentado eso lo que pasa que como muchos de los que firmaban eso venían con una postura católica hay cierto prejuicio y bueno pero apenas salió eso apenas cuando se volvió a presentar por decimacuarta vez los medios de comunicación dijeron una ley ante derechos qué bueno hubiera sido tomar algunos elementos de esa ley también y a lo mejor hoy tendríamos otras cosas gracias diputada Ferreira la diputada Moró le pide una interrupción también diputada Moró gracias gracias presidenta lamento que se haya retirado la diputada Poyedo creo no la veo pero la verdad es que yo quiero decir dos o tres cosas sobre el respeto nosotros hemos sido muy respetuosos durante todo este proceso hemos sido tan respetuosos que no trajimos imágenes aberrantes de chicas desangrándose y nos bancamos que trajeran muñecos con los que juegan nuestros hijos igualándolos a un niño nos bancamos un aviso ayer donde cualquiera estigmatizando a los chicos con síndrome de Down decían que nuestro proyecto estaba proponiendo el aborto para los chicos con capacidades diferentes o con síndrome de Down nos bancamos un obispo que en la homilía del 25 de mayo nombró con nombre y apellido a los diputados que iban a votar a favor de la despenalización del aborto y reivindicamos a la diputada Teresita Villavicencio que puso lo que muchos nos ponen en su provincia y en este debate para salir adelante y seguir defendiendo la salud y sobre todo la salud de las mujeres y nos bancamos hoy que la conferencia episcopal convoque un ayuno pese a que muchos diputados y muchos de nosotros que somos católicos estamos comiendo y muchos diputados que están defendiendo la vida tienen a la gente haciendo ayuno entonces si hablamos de respeto pongamos las cosas en su lugar y tomen líquido para no ofender a Dios gracias presidenta gracias diputada diputada araceli ferreira tiene la palabra sí me hubiera gustado también que esté la diputada pero se lo tengo que decir imagínese si le molestó que le digamos antiderecho a nosotras que nos dicen asesinas que históricamente por decirnos locas nos mandaron a cualquier hoguera que nos dijeron genocidas no, no es usted frana pero lo hemos escuchado hemos escuchado que nos decían feminazis en realidad somos feminazidas pero bueno pero cuando nos decían esas barbaridades ninguna de ustedes diputadas salió a decir tuvimos nosotras que salir a dar nuevamente los argumentos y explicar esto que porque no somos feminazis que somos feminacidas que el feminismo al cual suscribimos es algo tan simple que no lo quieren entender es la idea radical de que las mujeres somos personas y que como personas tenemos los mismos derechos que los hombres es eso solamente nadie salió a defendernos cuando decíamos eso pero nosotros podemos corregirnos claramente que si les molesta retiramos los rótulos porque no nos gusta que nos rotulen hay demasiadas cosas para decir acá simplemente decir que en este debate histórico hay una cita el 13 de junio y uno puede elegir si seguimos con la legislación de la época de las carretas donde nuestras abuelas y bisabuelas fueron en realidad hay un error de la diputada Polledo es cierto que hay leyes que eran eran de materia civil pero tanto el código de Vélez-Arfiel como el código penal de aquella época consideraba a las mujeres sin voluntad en el código civil nos legislaban junto con los menores incapaces y el matrimonio era nuestro padre entregándonos a nuestros maridos y ni siquiera podíamos disponer patrimonialmente aun cuando fuera nuestro propio dinero concordantemente con eso en el código penal muchos de estos delitos y el aborto es el último delito con estigma de género por eso tiene que ser derogada en este siglo y en esta etapa de la democracia también era el aborto la violación la infidelidad como estaba tipificada el adulterio eran delitos que solo la cometíamos las mujeres un hombre podía tener mancebas una sola vez que una mujer miraba fuerte al lechero te mandaban preso nos falta solamente derogar ese delito que solamente regía para las mujeres nunca para los hombres que nos embarazaban y se borraban nunca para los que practicaban los abortos todos sabemos acá quienes nos hacen los abortos que también por eso les decía vamos a acompañar el dictamen que se presentó pese a que estoy en contra de la objeción de conciencia porque la objeción de conciencia siempre funcionó para obstaculizar nuestros derechos y hay una hipocresía la misma que tienen acá cuando nos señalan con el dedo porque los que son objetores de conciencia en lo público son los mismos que después en lo privado nos cobran 10.000 30.000 y se le terminan los problemas morales pero como se hace un registro de objetores de conciencia que va a permitir evitar que eso suceda lo vamos a apoyar y porque se legisla como un derecho individual que también es cierto tenemos derecho a que nuestras creencias que no son solo las religiosas puedan impedirnos ejecutar un deber y tenemos derecho a decirlo pero también ahí está otra de las hipocresías dos hipocresías ayer en la comisión de relaciones interiores la mesa de trabajo que discutía la ley de cultos que es un cepo a la religión es un cepo a la libertad religiosa de la peligresía en beneficio de las burocracias clericales discutíamos el tema de la objeción de conciencia institucional que no debería haber sucedido porque estamos debatiendo esto en este momento y le pusieron fecha para tratamiento el 18 de enero que no sé bueno sacando eso esa objeción de conciencia institucional y está la diputada Banfi parecía que hablábamos en chino mandarín y no nos entendíamos porque llegaron a decir que cómo le vamos a exigir a una institución confesional que cumpla las leyes así lo dijeron taxativamente si eso va a ser así cerremos el parlamento y que desde los púlpitos cada domingo nos digan qué cosas podemos hacer y qué no puede hacer o vale la democracia o están por encima las convicciones religiosas eso pasó ayer en el parlamento argentino por eso nos oponíamos al tema de la objeción de conciencia institucional pero hay otra hipocresía vienen a pedirnos la objeción de conciencia individual los que están presionando a legisladores de este cuerpo que están a favor de la legalización y están logrando que voten en contra de su conciencia señores qué objeción de conciencia nos piden la que funciona solamente cuando está de acuerdo con lo que dicen las jerarquías eclesiásticas o estos legisladores tienen derecho a votar lo que les parece sin presiones soterradas esas hipocresías son las que denunciamos y que siempre están presentes otro gran tema que se discutía y lo dijo la otra vez la diputada del Ponti en la revolución de nuestras hijas y nuestros hijos o vamos a dejarle a ellos leyes con esa impronta o vamos a seguir legislando con los prejuicios que padecieron nuestras abuelas nuestras bisabuelas ni siquiera podían votar hay argumentos que se dicen acá que también nos dijeron cuando en aquel momento las sufragistas y luego con la compañera Evita lograron el histórico voto porque no podíamos votar esas mismas concepciones y muchos de esos argumentos de que las mujeres no estamos preparadas que no estamos incapacitadas que otros tienen que tomar decisiones por nosotros funcionaron en aquel momento del mismo modo que funciona hoy quieren desapoderarnos de nuestra voluntad por suerte como dice un cantito ahora que estamos juntas ahora que si nos ven esto no tiene marcha atrás o el 13 se saca la ley de aborto legal seguro gratuito o vamos a seguir viniendo todas las veces que sean necesarios no hay retrocesos en la marea verde uno puede elegir estar acorde a ese tiempo histórico o ceder a las presiones caer en los miedos y no avanzar como demanda una democracia una democracia moderna quedaron muchas cosas en el tintero seguramente podremos ir exponiéndolas después solamente decir que en este debate quedaron claro dos cosas muchas de ustedes si les preguntamos y dicho acá si las mujeres que abortamos tenemos que ir presas nos dicen que no seguramente a cada una de ustedes que le estoy mirando no creería que yo tuviera que haber ido presa por haber abortado de joven pero sin embargo insisten con una ley que fracasó no resolvió nada no bajó ni la cantidad de abortos ni resolvió ninguna cuestión por eso pedimos derogar esta legislación y después podemos acompañarlos yo miré el proyecto de la diputada Ivana Bianchi de Bruje hay pocas cosas que se pueden tomar pero hay algunas cuestiones como la asignación universal no solo de por embarazo podríamos adelantarla lo que no podemos permitir es que con legislaciones de este tipo hagan que la maternidad sea una imposición es un derecho y las mujeres tenemos derecho a la soberanía sobre nuestras vidas sin tutelaje de padres esposos religiones o partidos pueden acompañarnos y ser parte de este proceso histórico o quedarse con una legislación de la época de la carreta la sociedad ya despenalizó el aborto falta que este congreso se ponga los pantalones deje de pensar en las presiones clericales voten conforme su conciencia y nos den una ley a la altura de la democracia para que las mujeres dejemos de pagar con nuestro cuerpo la clandestinidad la discusión no es aborto sí o no es aborto legal o clandestino por eso volvemos a decir educación sexual para decidir anticonceptivo para no abortar aborto legal seguro y gratuito para no morir y para decidir gracias diputada Ferreira tiene la palabra la diputada Graciela Ocaña gracias buenos días bueno no pensaba hacer uso de la palabra pero pero lo voy a hacer la verdad que fue un debate muy interesante el que tuvo esta comisión a lo largo de mucho tiempo es muy valorable el respeto que bueno que creo que se logró en esta discusión y fundamentalmente que el congreso después de tantos años haya traído por primera vez aquí dentro porque siempre estuvo a las puertas del congreso el tema del aborto legal hubo muchas exposiciones para mi gusto demasiadas que se basaron en criterios personales o experiencias personales pero bueno creo que también son valorables e interesantes y creo que lo que aquí se está discutiendo no es una yo discrepo acá no es una cuestión ni de ética ni de moral acá estamos discutiendo una cuestión de salud pública porque quiero decirle que más allá del resultado de la ley la semana que viene muchas mujeres van a seguir abortando porque van a seguir tomando la decisión y lo que se discute como bien lo dijo la diputada Ferreira es si muchas mujeres que tienen dinero van a vivir porque pueden hacerse un aborto en condiciones bien legales legales no perdón con lo que necesitan o van a morir porque no tienen esa posibilidad o van a sufrir consecuencias para su vida por no tener el dinero y me parece que eso es lo que se está discutiendo en la Argentina no podemos soslayar que la Argentina tiene una alta mortalidad materna y que es un problema que Argentina no ha podido resolver y que los organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud ha indicado siempre en las políticas al Ministerio de Salud que debe autorizarse el aborto legal en la Argentina por eso es la postura del Ministro Rubinstein que ha sido muy claro en eso y es la postura que muchos hemos tenido incluso en mi gestión nosotros hemos autorizado por primera vez el uso hospitalario del misoprostol que permitió llevar adelante abortos en hospitales públicos por los profesionales me parece he conocido cuando he llegado aquí el proyecto me parece muy interesante que se hayan receptado muchas de las cuestiones que algunos diputados teníamos como cuestionamientos yo tengo algunas otras que seguramente les voy a hacer llegar para que quizás podamos llegar al recinto también receptando esas cuestiones que me parece que pueden mejorar el proyecto y creo que lo que tenemos que llegar al recinto es con esto con el respeto y con la construcción y saber que lo que estamos discutiendo no es insisto un problema ni ideológico ni de diferencias éticas ni morales nadie es más ético ni más moral vote como vote lo que aquí estamos discutiendo es un problema de salud pública y es un problema de resolver un tema que insisto va a seguir insistiendo la Argentina aunque este Congreso no pueda aprobar si no decide aprobar el aborto legal gracias muchas gracias diputada Ocaña tiene la palabra la diputada Marcela Campagnoli gracias presidente voy a hablar de tres temas que se han abordado durante estas jornadas y no voy a ponerme a discutir sobre la parte legal o lo que ha demostrado la ciencia me parece que podemos hablar de otros temas también no es aborto sí o aborto no el aborto ya existe nos dicen y es verdad no hubo ni un solo expositor ni un solo diputado o diputada que haya negado la realidad si el presidente abrió este debate si escuchamos atentamente a cada uno de los expositores y si estamos hoy acá es porque claramente estamos reconociendo que hay una realidad que debemos que debe ser abordada pero nos dicen que si votamos a favor de esta ley es porque estamos que si no votamos a favor de esta ley es porque estamos barriendo la realidad bajo la alfombra y eso no es verdad lo que pasa hoy es que no estamos de acuerdo en la forma que proponen para solucionar esa realidad y no está de acuerdo en que para cambiar esta realidad las mujeres tienen que tener un derecho a abortar en forma irrestricta no nos convierte en antiderechos ni en retrógradas ni en asesinas ni en muchas otras cosas de las que se nos ha acusado a quienes no apoyamos el proyecto de la campaña se ha buscado llevar este debate a un debate dicotómico que es a lo que estamos acostumbrados los argentinos a un riverboca a libertad o restricción es a favor o en contra de las mujeres es lo moderno o es lo antiguo es blanco o es negro sin grises y esto puede funcionar para los medios de comunicación pero no podemos legislar de esta manera tenemos la obligación de legislar en forma racional y sensata y especialmente tenemos la obligación de legislar sin hacerle creer a las mujeres que esta ley viene que esta ley viene a terminar con todos sus problemas y todas aquellas injusticias que vivimos día a día también se dijo mi cuerpo mi decisión y es verdad de nuevo un eslogan muy efectivo por sí solo porque ¿a quién le gusta decir que se está limitando la libertad para decidir sobre uno mismo? ahora más allá de lo que pensemos cada uno de nosotros sobre si en el caso de una mujer embarazada la decisión sigue siendo únicamente sobre su cuerpo o si también está decidiendo sobre el cuerpo de otro u otra nuestro Estado permanentemente legisla y aplica políticas públicas que restringen nuestras libertades para protegernos el Estado permite que tomes alcohol pero no permite que manejes un auto si tomaste o que excedas la velocidad máxima porque pones en riesgo tu vida y también la de terceros pero también el Estado nos exige que usemos cinturón de seguridad que usemos casco porque el riesgo de muerte de un accidente de tránsito se reduce en un 50% si lo usamos ¿y por qué el Estado interviene si es tu cuerpo tu vida tu decisión? no pones en riesgo a nadie no usando el cinturón de seguridad sin embargo el Estado en estos casos y en miles de ejemplos más interviene restringiendo tu libertad porque un accidente de tránsito pone en riesgo tu vida pero también afecta el sistema sanitario y por ende nos afecta a todos y yo no quiero ir hacia un Estado que fomente este tipo de individualidades el Estado debe estar ahí para proteger nuestros derechos fundamentales y debe estar ahí para no dejarnos solos cuando somos vulnerables también se dijo las ricas abortan las pobres mueren sean sinceros nos piden a quienes estamos en contra de este proyecto que no nos dejemos guiar por nuestras convicciones personales que pensemos en toda la sociedad que hablemos de políticas públicas y tienen razón por eso les pido lo mismo a quienes apoyan este proyecto tienen que ser sinceros y decir en voz alta que lo que se busca es otorgarle a las mujeres un derecho a abortar en forma irrestricta y no reducir la mortalidad materna tienen que decir que ese derecho irrestricto es lo único que esta ley les va a dar no le vendan a las mujeres soluciones mágicas no quieran hacernos creer que esta es la mejor y la única manera de resolver la mortalidad materna en nuestro país ya países con legislaciones más restrictivas que las nuestras como Chile y Uruguay como Irlanda y como Polonia pudieron reducir la mortalidad materna sin aborto legal y Estados Unidos que lo tiene desde hace años tiene una mortalidad materna del 26 cada 5 cada 100 mil y por qué le pasa esto a Estados Unidos porque no tiene un acceso a la salud igualitario para todas las mujeres porque este proyecto de ley no soluciona la desigualdad social y el acceso igualitario a la salud y a la educación si el aborto es legal y gratuito y no mejoramos en forma prioritaria todo el resto del sistema las mujeres pobres van a seguir accediendo a abortos más inseguros que las mujeres ricas digan que con esta ley tanto las mujeres pobres como las mujeres ricas van a tener el derecho a abortar libremente si es verdad pero es mentira que con eso basta para que aborten en las mismas condiciones de seguridad el tan citado acá actual ministro de salud dijo que el aborto natural y el inducido es la última causa de muerte materna esto significa que no hay razón para ocuparse de ello no una muerte por razones vitales es suficiente para que el Estado intervenga pero en un país con muchísimas falencias y con mucho para hacer para mejorar la vida de la gente debemos establecer prioridades y en todo caso debemos asumir que esta ley que se propone no va a solucionar el problema de mortalidad materna como se quería hacer creer en el principio pero cuando de muertes maternas se habla el 55% de las muertes son por causas obstétricas directas tales como sepsis trastornos hipertensivos o hemorragias posparto y quienes creen que forman ese 55% las mujeres de capital federal que tienen sus hijos en las mejores clínicas privadas del país las mujeres en Argentina mueren por no acceder a tiempo a los servicios de salud no debemos engañar a la población para disminuir la mortalidad materna se necesita un abordaje integral para combatir las causas todas las causales son importantes pero con nuestras condiciones actuales sancionando esta ley no sólo no se reducirán las causales de mortalidad materna en general sino que tampoco las muertes por aborto concluyendo si queremos convertirnos en un país moderno como aquellos que muchos mostraron si queremos saldar la deuda con las mujeres tomémonos el tiempo que nos tomamos para debatir esta ley para encontrar de qué manera hacer cumplir las leyes que ya tenemos trabajemos trabajemos en el acceso a la educación a la anticoncepción y a los servicios de salud por eso digo educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar pero también digo que el aborto legal no asegura a las mujeres no morir gracias diputada Campagnoli tiene la palabra la diputada Mayra Mendoza gracias señora presidenta celebro esta reunión y también los dos meses o quizás un poco más de trabajo que hemos tenido escuchando voces a favor y en contra de este derecho pero fue la verdad que lo pongo en valor porque fue de una manera muy respetuosa y hemos llegado hasta acá y espero que continuemos en el mismo camino quiero destacar por supuesto el trabajo mancomunado que hemos hecho entre los distintos bloques las distintas fuerzas políticas que tenemos grandes diferencias pero en este tema hemos puesto el interés de poder garantizar el derecho humano fundamental que es el derecho a la salud y hemos reunido en un predictamen común diez proyectos presentados con base en el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito como autora de uno de esos proyectos y convencida insisto de que el mayor interés es garantizar el derecho humano a la salud de las mujeres y comprendiendo la salud en los términos que la organización mundial de la salud la define y voy a leerlo para no equivocarme un estado de completo bienestar físico mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades por eso es muy importante la promoción de la salud y la educación sexual integral como dicen nuestros pañuelos educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir por eso en el predictamen hemos incorporado en el artículo ocho las consejerías de salud sexual y reproductiva deben estar en los establecimientos de salud son espacios de escucha de contención integral de información adecuada sobre los métodos anticonceptivos los distintos métodos anticonceptivos para todas aquellas mujeres que lo requieran este predictamen incorpora opiniones de diputados y diputadas que estuvieron en su primer momento cuando la sociedad comenzó a debatir y a movilizarse por este derecho en contra y esas opiniones fueron escuchadas y fueron integradas y hoy sabemos que van a votar a favor de ampliarlo me parece importante seguir reflexionando e insisto que sigamos debatiendo y entendiendo que este es un tema de salud pública y también de justicia social aquellos diputados y diputadas que manifestaron su posición en contra y hoy acompañan la ampliación de este derecho entendieron que legalizar no es promover de ninguna manera entendieron también lo que sienten las mujeres que deciden abortar y lo tienen que hacer si no tienen un poder adquisitivo alto para ir a una clínica privada de manera clandestina también pero insegura hoy están dispuestos esos diputados y esas diputadas a ampliar derechos yo espero que para el próximo martes que tenemos nuevamente una reunión de comisión haya más diputados haya más diputadas que puedan entender esto que Luciana Peker puso en palabras y habló de la revolución de las hijas que puedan entender el mandato de las nuevas generaciones que puedan comprender el pedido y la masividad que se expresó el 4 de junio que por favor escuchen a la sociedad que no le den la espalda y que acompañen en garantizar un derecho humano el derecho a la salud a todas las mujeres y a las personas gestantes gracias muchas gracias diputada Mendoza tiene la palabra el diputado Hugo Yasky gracias presidenta voy a hablar en representación del colega diputado Daniel Filmus en primer lugar decir que creo que estamos estamos viviendo un hecho histórico el debate que se ha generado en nuestra sociedad y la movilización que le dio la posibilidad a la Argentina de tener una foto que recorrió los diarios del mundo la última marcha de los pañuelos verdes recorrió las redacciones y las pantallas del mundo la Argentina es el país de mujeres como Eva Perón el país de las madres de Plaza de Mayo el país de las abuelas de la Plaza de Mayo y es un país donde la lucha contra el patriarcado que sigue estando presente en términos culturales en términos legales en términos de diferencia entre los derechos del hombre y la mujer en las cuestiones laborales salariales en todos los planos donde lo querramos ver y creo que esto empieza a desmontar uno de los pilares porque está construido sobre la base también muchas veces de las creencias de los prejuicios de los mensajes que terminan siendo casi siempre mensajes ambiguos oblicuos creo que es muy importante que las jóvenes de este país que las adolescentes que las mujeres hoy estén debatiendo y hoy se sientan parte de esta conquista independientemente de lo que pase el día que se vote independientemente este avance no se vuelve para atrás vamos a quedar parados en un lugar mucho más sólido en términos de los derechos de las compañeras mujeres que el que estábamos antes de empezarlo en lo que refiere al dictamen por supuesto lo acompañamos aún cuando tengamos algunas diferencias con el tema de por ejemplo cierta ambigüedad en lo que se refiere a la definición del tema de salud creemos que tendría que haber una una alusión a una concepción más integral lo mismo con el tema de la edad de las jóvenes pero creemos que bien vale poder tener un dictamen que se haya flexibilizado y que se haya ensanchado con el aporte de distintas miradas para garantizar eso la construcción de un consenso que nos permita definir esto y dar un paso adelante tan importante el compañero filmus me ha pedido subrayar del aporte que hacía desde su proyecto tres temas particularmente el que aparece en el artículo octavo de lo que él ha presentado que refiere a políticas de prevención del embarazo no deseado y o no planificado y en este sentido creo que es clave que estas políticas deban estar embarcadas en los objetivos y alcances establecidos en las leyes nacionales el estado en todos sus niveles debe ser responsable de establecer políticas activas para la prevención de embarazos no deseados la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de la población el artículo noveno que refiere a las consejerías de atención integral pre y post y post ibe en lo que se refiere a brindar atención gineco obstétrica garantizando consejerías a cargo de equipos interdisciplinarios con el objeto de garantizar un espacio de asesoramiento y acompañamiento a las niñas adolescentes y mujeres que voluntariamente lo solicitaron y es importante subrayar en este caso lo de voluntariamente y el artículo 10 que plantea la necesidad de establecer un observatorio nacional de registro monitoreo y evaluación de la IBE es decir un instrumento de políticas públicas que permitan realmente el control y poder proyectar la IBE como parte de una política de salud pública por último quiero expresar como maestro que trabajé siempre en barrios muy humildes en Villas Miserias en mi querida Villa Fiorito muchas veces tuvimos que enfrentar el drama de la pobreza y en el caso de las niñas y adolescentes el drama del embarazo no deseado y los desenlaces trágicos a los que llevaba las condiciones precarias en las que estas niñas o adolescentes debían quedar expuestas creo que como padre también padre de tres hijas de las que me enorgullezco y con las que muchas veces tuvimos que enfrentar este tema porque forma parte de la problemática de todos los hogares entonces hago un llamamiento para que podamos acompañar con un voto positivo la sanción de esta ley y para que en honor a las jóvenes a las mujeres y a las trabajadoras de este país que luchan contra la desigualdad seamos capaces como diputados y diputadas de la nación de estar a la altura de esa madurez que expresaron en la calle y acompañando este debate gracias muchas gracias diputado yasqui tiene la palabra el diputado Sergio whisky gracias presidenta bueno en principio estamos acompañando este dictamen están incorporadas varias de las cosas que planteamos en nuestro proyecto desde los plazos 14 semanas de la voluntad de la interrupción del embarazo del cuidado de los menores la mirada que teníamos que incluirlo dentro del código civil las consejerías la responsabilidad de los establecimientos públicos la objeción de conciencia el tema de recalcar las políticas públicas iniciadas en este proceso del embarazo que es toda la educación sexual todos los métodos anticonceptivos que el sistema público debe promover desde la educación y desde la práctica de la sanitaria el registro estadístico no hay política pública sin medición parece que es clave también me parece que es importantísimo tener ese concepto de una política pública medible para corregir esas cosas que tengamos que corregir y para evaluar lo que hoy estamos discutiendo a ver qué nos sucedió a nosotros como sociedad que hoy tenemos estos hechos 300.000 400.000 500.000 abortos en condición de ilegalidad que no lo podemos medir y que no sabemos lo único que podemos medir justamente son las complicaciones no deseadas por nadie de aquellas mujeres que en promedio son 50.000 que están internadas por complicaciones debido a una práctica insegura en lugares inadecuados con personas que no están incapacitadas o 50 mujeres que mueren por año promedio 36 56 pero todos estos números significan un estado de ausencia es la peor de las políticas que puede tener un estado cuando la omite y cuando uno entra en una omisión y empieza a discutir la omisión lo que uno tiene que tratar de hacer primero es no ser hipócrita pensando que con lo que no pudimos hacer lo vamos a poder hacer entonces los países desarrollados demostraron que no pudieron resolverlo como lo queremos resolver nosotros y queremos dar un paso igual que ellos porque además cuando nos metemos en esos números que son nombres y apellidos y personas y familias que sufren nos metemos en otra realidad porque no son números solamente 50.000 porque cuando uno mira esos 50.000 o esas 50 mujeres que mueren ven una condición social especial no solamente una cuestión de pobreza cuando uno se entra ve qué nivel educativo tiene si tenía agua potable si tenía cloacas si tenía asfalto si tenía conectividad empieza a haber muchas cosas y por eso sí sabemos que en este tipo de políticas y sobre todo en las políticas sanitarias en las políticas sociales no son unicausales son multicausales pero nosotros estamos discutiendo una de las herramientas que ha demostrado que sirve una de las políticas públicas que sirve no todo sabemos que con esto no se resuelve porque en los países desarrollados también tienen dificultades y aspiran que no haya abortos pero hay que elaborarlo hay que elaborarlo para resolverlo y lo peor que podemos hacer desde la política es negar los hechos yo en una de las sesiones pasando por uno de los pasillos lo veía Lustó con un libro que se llamaba Utopía para realistas lo leí al libro ese y en ese libro había una figura que me llamó la atención una figura psicológica contravertida que es la disonancia cognitiva que todos los seres humanos tratamos de construir nuestras creencias nuestra ideología y nuestro hacer o nuestro sentir que tenga una linealidad que tenga una coherencia cuando eso no existe cuando nosotros hoy acá todo el mundo está hablando que hay aborto en Argentina y estamos intentando resolverlo de la manera que lo resolvieron otros países lo que le cuesta verlo que entran en disonancia con sus creencias con sus ideas con su buena voluntad de resolver las cosas trata de entrar en un proceso de negación de que estas políticas sirven lo han demostrado el mundo que sirven entonces yo a mis amigos a mis colegas les pido que miremos esto que recapacitemos que nadie desea estar discutiendo esto pero es una realidad y lo peor que podemos hacer desde la política es negar la realidad porque si no ¿qué significado tenemos para estar acá? ¿qué ley vamos a sacar? ¿la negación? ¿nos vamos toda la casa contentos que decir el aborto dejó de existir porque no vamos a aprobar esta ley? ¿qué vamos a hacer? porque digo lo que laburamos en el hospital lo que estamos en terapia intensiva sabemos lo que sucede hoy le podemos poner un nombre de apellido sufrimientos lágrimas olor a humo le podemos poner todos los aditamentos que acá se han puesto arriba de la mesa pero no hay que ser efectista hay que humanizar porque una de las cosas que tienen estas mujeres es que la pobreza las deshumanizó la puso en la condición que ningún ser humano puede estar que es en la necesidad de su cuerpo y cuando nosotros de un estado racional donde podemos proteger no tomamos una actitud racional y vamos así a la protección y encaminamos todas estas políticas públicas que existen hace años y que no están dando resultados creemos que vamos a fallar yo creo que vamos a fallar si lo negamos y no podemos dar una herramienta más a todos los médicos todas las enfermeras todas las agentes sanitarios que trabajan todos los días con estas chicas y con estas señoras y vamos a intentar resolverlo y esta ley es una ley marco es una ley marco instrumental que está al final de todo el proceso al final de todo el proceso y en ese final nos toca al sistema sanitario resolverlo hoy no lo podemos hacer en algunas provincias en mi provincia en Río Negro por suerte las iles son una práctica cotidiana 30 iles en Cipoleti más de 30 iles en Bariloche y en cada localidad donde uno vaya está sucediendo entonces además de este horror demográfico tenemos un horror de inequidad porque hay otras provincias que no lo hacen ni en las condiciones ni en las condiciones ni en las condiciones de Horacio Horacio te escucho todo tu rebate que me estás dando si querés dialogamos no pero está es sistemático lo que haces pero si no empiezo a dialogar con vos no puedo dar mi posición entonces nosotros como políticos y que queremos resolver esto tenemos esa obligación de dar una respuesta no es la óptima nadie la desea como decía un sanitarista Abraham Zoni cuando él se ponía y diseñó una política pública sanitaria decía una política pública que sea futurible y futurable un futuro deseable pero también posible y lo que nosotros estamos construyendo acá y con este consenso con este acuerdo de este dictamen es un futuro posible muchas gracias muchas gracias diputado Sergio Whisky tiene la palabra la diputada Josefina Mendoza gracias presidenta bueno en primer lugar quiero como hicieron varios compañeros y compañeras saludar a los periodistas en su día porque han sido fundamentales para que esta discusión que afortunadamente estamos dando en esta cámara para después de más de 30 años de democracia tenga una escalada social y se instale en la agenda pública y me parece que eso hay que saludarlo saludo también el marco de respeto en el cual se ha dado este debate después de haber escuchado a más de 700 oradores con sus posiciones y celebro también por supuesto que hayamos tenido la posibilidad los que hoy componemos esta honorable cámara de diputados de la nación de ser parte de un momento histórico en el cual estamos discutiendo acerca de la posibilidad de las mujeres de ampliar sus derechos o nuestros derechos y quiero hablar también como el lugar que me toca ocupar hoy que afortunadamente es el de ser la diputada más joven de esta cámara porque sin arrogarme la representación de los jóvenes quiero decir que basta con salir a la calle recorrer las universidades y recorrer las escuelas públicas donde este tema ocupa las conversaciones cotidianas de todos y todas los jóvenes de nuestro país que no se trata de estar a favor o en contra del aborto sino que se trata de que afortunadamente la política ha tomado en su agenda una realidad que ocupa hoy a nuestro país y que es que el aborto existe que es que las mujeres que deciden abortar independientemente de la situación y en la condición que tengan la posibilidad de hacerlo lo van a hacer igual y nos están pidiendo a quienes tenemos una responsabilidad política de tomar una definición no solo que ampliemos sus derechos sino que dejemos de juzgarlas y que les demos la posibilidad de no tener que esconderse para realizarse un aborto de no tener que ir a una clínica en condiciones de inseguridad de insalubridad y que le demos la posibilidad de tomar una decisión sobre su cuerpo y sobre su proyecto de vida porque la verdad y yo escuché acá a una de las expositoras que más me marcó lo que dijo cuando una mujer decide abortar no le va a preguntar a un diputado o a un senador qué está bien o qué está mal lo va a hacer de todos modos y una de las cosas que más me indignaron escuchar y que creo que la escuché ayer remarcando que he sido muy respetuosa y que he manifestado mi posición sin presionar y sin juzgar a nadie por pensar distinto pero ayer escuché que alguien dijo que este era el camino más fácil y quiero que alguien nos diga si es fácil para una mujer decidir abortar en las condiciones en las que hoy se lo estamos permitiendo que lo hagan primero que no es fácil acceder al misoprostol para una persona que no tiene los recursos para hacerlo porque sabemos el precio que tiene y porque sabemos que lo tiene que hacer o en su casa o quién sabe dónde y en qué condiciones va a terminar y lo dijo el Ministro de Salud de la Nación más de 40.000 internaciones por condiciones de abortos inseguros recibe hoy el sistema de salud pública y en ese punto quiero hacer un llamado fundamentalmente a mis compañeros de bloque yo pertenezco a la Unión Cívica Radical y me formé en las filas de la Franja Morada y si milito en la Franja Morada y me considero radical es porque durante muchos años me formé y escuché y conozco la historia de mi partido y si algo nos gusta a los radicales voy a hablar de la historia de nuestro partido y si vamos a hablar de la historia de nuestro partido tenemos que nombrar por supuesto a las mujeres que pelearon por los derechos de otras mujeres hablar de lo que a las mujeres nos significó pelear por poder estudiar por poder votar por poder discutir el divorcio vincular la patria potestad compartida y nos la pasamos nombrando a Florentina Gómez Miranda entonces hoy hablemos de ampliar derechos para las mujeres hablemos de que más del 17% de nuestras adolescentes y sobre todo aquellas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de entre 14 y 19 años tiene o tuvo un embarazo no planificado 6 de cada 10 de esas adolescentes abandona la escuela secundaria por supuesto que el aborto no es una solución por supuesto no estamos hablando de estar a favor del aborto estamos hablando de que las mujeres podamos decidir estamos hablando de educación sexual integral estamos hablando de anticonceptivos y estamos hablando en última instancia de que las mujeres puedan interrumpir un embarazo de manera voluntaria y en un hospital de manera gratuita sin que corra riesgo su cuerpo ni su vida porque déjenme decirles que independientemente del resultado del próximo 13 de junio las mujeres en la Argentina van a seguir abortando y la realidad y para cerrar porque no sé cuánto tiempo me queda es que basta con comparar incluso cuál fue el resultado en aquellos países donde hoy el aborto es una práctica legal no aumentaron las cantidades de abortos no aumentaron las muertes maternas de hecho se redujeron un minuto simplemente espero y realmente como joven y como joven que entiende a la política como una herramienta de transformación no sólo reitero el llamado a mis compañeros y compañeras del bloque y del interbloque sino también a todos aquellos diputados porque hoy tenemos la responsabilidad histórica y por el cual por la cual yo en algún momento cuando decida ser madre les voy a decir a mis hijos que fui parte de un momento histórico donde esta cámara decidió darles a las mujeres las posibilidades y los derechos a los que realmente deberíamos acceder a la hora de decidir sobre nuestro cuerpo de planificar y de tener un proyecto de vida que no nos lo impongan y fundamentalmente que no nos lo imponga ni el Estado ni la política que nos den la posibilidad de ampliar nuestros derechos y decidir sobre nuestro cuerpo muchas gracias muchas gracias diputada Mendoza tiene la palabra la diputada Natalia González Eligra gracias presidenta bueno en primer lugar no está ahora el diputado pero quería contestarle el diputado que primero habló contra el dictamen que estamos presentando hoy decía que votar esta ley es rendirse o tirar la toalla yo le quiero decir al diputado que gracias a que el movimiento de mujeres durante muchos años en Argentina no tiró la toalla ni se rindió ante esta pelea es que estamos discutiendo el derecho a la salud de las mujeres hoy acá que se trata del objeto del dictamen como ya leyeron las diputadas que lo presentaron que es el derecho a la salud el derecho humano a la salud de las mujeres y por lo tanto el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo sin poner en riesgo la vida de la mujer entonces para discutir este derecho humano tenemos que también atender la preocupación de aquellos que hablaban de garantizar la objeción de conciencia sobre todo la jerarquía eclesiástica que está muy preocupada por este tema y yo quería traer el caso de Uruguay un país vecino del otro lado del río La Plata que en el año 2012 legalizó el aborto y han logrado disminuir a cero las muertes en los hospitales públicos de todas las mujeres que allí lo practican pero las mujeres tienen algunas trabas para realizar esta práctica gracias a la objeción de conciencia desde que se legalizó el aborto en Uruguay el 40% de los médicos se han declarado objetores de conciencia y esto significa que en algunos departamentos casi la totalidad de ellos se declara objetores es decir que hay departamentos que casi se transforman en su totalidad en objetores de conciencia es el caso de la ciudad de Mercedes por ejemplo capital del departamento de Soriano donde el 100% de los ginecólogos es objetor de conciencia y eso ¿qué significa? significa que una mujer que se acerca en los términos de la ley que está planteado a realizarse una práctica se encuentra con el obstáculo de que los médicos no se la quieren practicar entonces como fue el caso de Fernanda una joven que trascendió en los medios tuvo que viajar a otro departamento para poder realizarse la práctica pero resulta que en el otro departamento la cobertura de su obra social la cobertura de salud no se lo brindaba porque estaba fuera de su domicilio entonces Fernanda tuvo que volver de nuevo a su lugar de origen y encontrarse nuevamente con el obstáculo es decir que la objeción de conciencia se transformó en un obstructor del derecho a las mujeres para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo y esto que consiguió en Uruguay consiguió que las mujeres decidieran no interrumpir su embarazo continuar con el embarazo no significó que esas mujeres que se vieron impedidas de hacerlo a través de su obra social o en el servicio de salud pública tuvieran que acudir al sistema clandestino de aborto entonces hoy en Uruguay sigue habiendo muertes de mujeres por aborto clandestino que son 14 mujeres cada 100.000 nacimientos justamente por estas trabas de la objeción de conciencia que se transforma casi en institucional y quiénes son las mujeres que mueren sobre todo las pobres y las jóvenes por eso en este debate tiene que quedar bien claro y creo que eso también es algo que tenemos que mejorar en el dictamen la libertad de manifestar la creencia no puede estar por encima ni en contra del derecho a la salud de las mujeres todos los establecimientos de salud tienen que garantizar tener profesionales que realicen esta práctica y volviendo a las jóvenes que han tenido brillantes exposiciones en las audiencias que hemos escuchado todos acá y que son las principales protagonistas del movimiento de mujeres que en las calles está imponiendo este debate acá adentro en el país reconocido por el propio Ministerio de Justicia en un estudio hecho con la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud ha quedado en evidencia que una de cada cinco chicas entre 10 y 18 años son abusadas sexualmente y el 75% de esos casos se realiza en el ámbito familiar en el ámbito del hogar es decir por el padre padrastro o algún familiar entonces cuando planteamos la necesidad de que las jóvenes accedan con su propio consentimiento y con algún allegado al derecho a practicar un aborto cuando lo desean estamos hablando de esas jóvenes que yo se los puedo contar en primera persona porque he trabajado 15 años como docente y orientadora social en el municipio de La Matanza y me he encontrado con centenares de alumnas que gracias a detectarlas en el aula una compañera una maestra una preceptora que comienzan con algún trastorno de aprendizaje que comienzan con algún problema de relacionarse o vincular y termina confesando que han sido víctimas de abuso en el ámbito de su hogar y ha acompañado a centenares de esas jóvenes que lamentablemente contra sus propias madres quieren muchas veces interrumpir embarazos producto de violaciones en el hogar las ha acompañado a hacer la denuncia las ha acompañado a solicitar ayuda y en muchos casos también a realizar en los marcos de la ley los abortos en las instituciones que los realizan hasta la propia Carrió reconoció este flagelo ella dijo hace pocos días en los medios de comunicación que la mayoría de las mujeres que necesitan una interrupción voluntaria del embarazo se trata de mujeres pobres que han sido violadas por algún padre que han sido violadas por un patrón lo reconoció Carrió que los patrones violan a las jóvenes y trabajadoras precarizadas pero ella decía que justamente interrumpir el embarazo de estas características significaba legalizar la pernada para aquellos que no lo saben la pernada es el derecho feudal de violar a las siervas entonces con esos argumentos es contra los que nosotros peleamos y es muy importante por eso definir la necesidad de avanzar con este dictamen de avanzar con el proyecto y que las jóvenes puedan ser acompañadas por cualquier allegado ya que esa chica ha denunciado que ha sido ultrajada en el ámbito de su hogar y tuvo el valor de contárselo a cualquiera de estas personas que la escuchara y lo otro que quería plantear es que la penalización como ya se ha dicho no ha sido una política que resultare para parar con los embarazos no deseados ni mucho menos con la decisión de interrumpirlos entonces en el dictamen planteamos la necesidad de que la mujer pueda tener un atenuante en caso de justamente haber llegado a no poder realizar una interrupción multilitaria por trabas burocráticas por algún objetor de conciencia por no haber descubierto su embarazo a término ya que la mayoría de las mujeres en este país no tiene acceso a la salud preventiva ni puede detectar un embarazo a término con un ecógrafo que no hay en la mayoría de las salas del país que esa mujer no sea estigmatizada por toda su vida con una causa penal por no haber interrumpido un embarazo hay que absolverlas tiempo diputada bueno para cerrar diputada permítame un segundo más quería terminar diciendo que estos días se han impuesto a los grandes medios una azuzada ordenada por la jerarquía eclesiástica de que acá como una espada de amocles contra el movimiento de mujeres de que estaría en riesgo que conquistemos nuestro derecho una amenaza casi a esas mujeres que día a día siguen el debate para ver cómo conquistar este derecho yo le quiero decir a los diputados que están especulando con esto no se puede tapar el sol con las manos las jóvenes las trabajadoras las mujeres ya decidimos decidimos sobre nuestros cuerpos y decidimos que este derecho lo vamos a conquistar así que quedan ustedes el 13 de junio de estar a tono con lo que están demandando las mujeres y darle un voto positivo a esa demanda histórica que hoy ya ganaron la mayoría de la sociedad o quedar 100 años atrás y ser condenados por el movimiento de mujeres durante toda la historia gracias gracias diputada González Seligra tiene la palabra la diputada Teresita Villavicencio muchas gracias señora presidenta en primer lugar celebrar el tratamiento de este tema porque era una deuda de la democracia en segundo lugar celebrar el consenso que se ha conseguido entre todos los bloques que aportaron para este dictamen que se presentó hoy decir que las circunstancias de cada mujer son distintas así que ella es la que está en mejores condiciones para decidir y nosotros como diputados y diputadas no debemos decidir por ellas por esas mujeres no debemos forzar a continuar a una mujer con un embarazo no deseado como se ha escuchado en este recinto que se debería forzar a las mujeres a continuar con el embarazo nosotros como legisladores debemos garantizar igualdad porque las mujeres pobres abortan en la clandestinidad y las mujeres que tienen medios económicos lo hacen en clínicas pero ambas están expuestas a la culpa al secreto y al delito eso es justicia son las cosas que tenemos que reparar por eso desde evolución radical vamos a apoyar el dictamen porque es un paso indudable de avance de derechos sexuales y de salud reproductiva vemos reflejado nuestro proyecto primero en la legalización por plazos hasta las 14 semanas segundo vemos muy bien la nueva incorporación de la causal por inviabilidad de la vida extrauterina sacando la palabra malformación tercero la incorporación de conserjería que nuestro proyecto preveía respetando la autonomía de las mujeres cuarto la modificación al código penal incorporando la no punibilidad entre las en las tres causales y el derecho que este proyecto garantiza a la interrupción voluntaria del embarazo es un dictamen que refleja las miradas diversas incorpora penalidades para obstructores de este derecho garantizado pero a la vez otorga la posibilidad de ser objetor de conciencia individual en este sentido un gran equilibrio entre deberes y obligaciones y finalmente que sea de orden público y que esté incorporado en el código penal da lugar que mi provincia Tucumán cumpla con la ley de educación sexual y con la ley de salud sexual y procreación responsable muchas gracias gracias diputada Teresita Bellavicencio tiene la palabra el diputado Gonzalo del Cerro ya he usado de la palabra he manifestado algunos de mis argumentos pero continúan repitiéndose algunas palabras que ninguno de los exponentes que estamos por esta ley hemos pronunciado es decir creo que esta sordera tiene unas características ideológicas porque decirnos que estamos proponiendo una solución definitiva y que la solución del problema del aborto va a resolver todos los problemas sociales de la Argentina no he escuchado pero ni cercanamente una posición que se aproxime a ser una extensión tan indebida como para poder afirmar estas cosas ¿qué es lo que no permite escuchar? ¿será el miedo? será estos temores que inducen algunas veces las jerarquías eclesiásticas será otro miedo pero indudablemente que esta deformación que hay de la escucha tiene alguna razón que hay que pensarla y esa razón no es precisamente una razón de carácter digamos científico es una razón que está alojada en algún otro lugar del conocimiento ¿no? después también otra palabra que se repite es que vamos a resolver a resolver y a resolver que es otra manera de decir solución ¿no? porque uno hace una solución y el otro la vuelve a resolver que es lo mismo pero entonces ninguno estamos diciendo esto lo que estamos diciendo es queremos formular algunos problemas en términos de salud pública y ir encontrando algunas respuestas parciales porque también no nos hemos cansado de decir que no estamos promoviendo el aborto no hemos de decir que estamos justificando el aborto que estamos dando razón del aborto cuando hablamos del aborto no hablamos del aborto como una pérdida de un ser sino como hablamos con la pérdida de dos seres la dificultad de dos seres porque si hay algo que ha demostrado también la genética que se habló acá que no hay aborto sin concepción no hay digamos niño no hay ser humano porque el derecho argentino nombra tres cosas nombra la vida nombra la concepción y nombra el nacimiento de manera tal de que algunas cuestiones son a partir del nacimiento el nacimiento da la idea de que hay un sujeto que es el sujeto mujer y ese sujeto mujer es el que da vida últimamente y no es simplemente la unión pues si no habría que perseguir a los hombres y el código civil el código penal no protege a los hombres de ninguna manera ni los castiga castiga solamente a las mujeres ¿por qué castiga solamente a las mujeres? ¿qué les pasó a los legisladores hace 100 años? ¿vamos a repetir 100 años después el mismo error de que vamos a castigar solamente a las mujeres o vamos a empezar a pensar que también hay que perseguir a los hombres? porque lo que traen acá la idea de gameto etcétera etcétera tienen que traer y traen la idea de espermatozoide tendrían que traer la idea de hombre atrás no la traen la idea de hombre atrás de manera tal de que el pensamiento se les fragmenta en determinado momento de la evolución del pensamiento desaparece el hombre aparece solamente la mujer como culpable y responsable de todas estas cosas nosotros a esta altura de la evolución del pensamiento tenemos que poner en claro estas cosas y decir claramente no el problema es que acá hay derechos de las mujeres y hay que defender derechos de las mujeres pero también antes de esos derechos tenemos que protegerle la salud a esas mujeres y eso es lo que pretendemos de manera tal de que estas fragmentaciones del pensamiento hacernos decir lo que no estamos diciendo proponiéndonos que esta era una ley irrestricta cuando estamos poniendo penalidades que recogen las experiencias mundiales y recogen las experiencias de la biología y si se ponen 12 o 14 semanas no es una fecha curiosa ni siquiera es digamos sin fundamentos no hay desarrollo del sistema nervioso algunas veces entre las malformaciones se habla de la que garantizaría un aborto sería la anencefalia en este caso antes de las 14 semanas todos son anencefálicos no hay desarrollo del encéfalo habrá desarrollo raquidio como planteó una diputada que dijo que alguien que había tenido un trastorno del raquis había sido operado en forma intrauterina sí antes de las 14 semanas hay desarrollo raquidio pero lo que no hay es desarrollo del sistema nervioso por eso otras sociedades protegen el aborto hasta más allá de las 20 semanas y hasta las 24 semanas porque estas funciones superiores que son las que caracterizan al ser humano y que caracterizan el concepto de vida porque el concepto de vida no es un concepto biológico es un concepto biopsico social y ahí radica una gran diferencia con algunos que están acá que defienden un criterio celular o molecular o quien sabe de alguna manera casi proteico de la vida otros defendemos la historia otros defendemos la política otros defendemos la vida social y de esa manera fundamentamos nuestro propósito y no volver 100 años atrás y volver a castigar a las mujeres porque no votar por esto es volver 100 años atrás y es volver a repetir el castigo nada más gracias diputado Gonzalo del Cerro le voy a dar la palabra a la diputada Cecilia Moró hola presidente simplemente quiero decir porque yo ya hice uso de la palabra hoy llegué un rato más tarde y cuando entré mis compañeras estaban leyendo el dictamen que nos tomó días y días confeccionar porque nos tomamos el debate en serio para elaborar nuestro dictamen también consultamos con médicos con juristas con genetistas y la verdad es que cuando entré y lo estaban leyendo sentí una tranquilidad de conciencia que me dejó en un estado hasta de alegría de decir bueno podemos finalmente después de haber buscado los consensos decir lo que pensamos sin miedo decir lo que pensamos con fundamento decir lo que pensamos con consistencia valió la pena el debate valió la pena el esfuerzo las horas sin dormir las discusiones que tuvimos incluso entre nosotras para llegar a determinados consensos me hubiese gustado que en esta reunión que es la última que va a haber entiendo antes de dictaminar el proyecto que tienen que se opone a este proyecto de un artículo y 70 páginas de fundamentos sea leído y sea discutido con la misma honestidad intelectual que nosotros pusimos a disposición nuestro dictamen porque la sociedad que está mirando las pibas que están mirando sobre todo por las redes sociales necesitan escuchar fundamentos necesitan escuchar ideas pero necesitan saber también que hay quienes hoy no dan fundamentos dicen que no a sus derechos dicen que no a más derechos nosotras volvemos a decir educación sexual para decidir aborto legal para no morir y anticonceptivos para no abortar gracias muchas gracias diputada Cecilia Moró ahora para ir cerrando esta segunda jornada de debate entre los diputados le voy a dar la palabra a la diputada Alejandra Martínez bueno hace uso de la palabra el diputado Héctor Goicoche entonces Horacio Goicoche bueno gracias presidenta hay un escritor que se llama Deepak Chopra que sostenía que finalmente no existen los problemas sino lo que existe es una diferencia en lo que son los estados de conciencia de cada persona se habló del pensamiento y finalmente creo que sí que el límite del pensamiento es el conocimiento que cada uno lleva de nosotros consigo así que algunos podemos pensar hasta determinada frontera seguramente otros que han adquirido más conocimiento puedan pensar en otra dirección así que partiendo de la base de que lo que intento decir es para bien de todos y para mal de ninguno creo que se habló mucho de la ampliación de derechos ¿no es cierto? lo dije en mi exposición de ayer que ha acompañado los derechos de las mujeres reclamos históricos como son equidad paridad de género y múltiples conquistas que ha hecho me parece un colectivo que es cierto la mujer ha tenido cierta represión durante muchos años ¿no es cierto? pero yo lamentablemente tengo que dar mi opinión cuando dicen que acá hay una ampliación de derechos primero le hablo del lugar que me han calificado tal vez o yo lo asumo como un antiderecho que creo que el aborto no es un derecho me parece que es un deber el estado del que formamos parte que estamos constituidos a través de una constitución nacional la constitución nacional nos constituye hoy protege la vida ¿no? que acá no hay una ampliación de derechos ¿y por qué? porque pienso que finalmente lo que se intenta legislar es que haya un trueque de derechos alguien el más el más el más fuerte se lleva seguramente su libertad se lleva su voluntad y alguien que es el el más débil entrega la vida y se lleva la muerte por otra parte también he escuchado decir que asistimos a la época de las carretas ¿no? la asamblea del año 13 así como sancionó ley de vientre todos seríamos libres en este suelo sancionó también una ley de abolición de lo que es la tortura y tormento cualquier mecanismo abortivo es violento lo digo como médico el misoprostol y por un minuto pongámonos nosotros porque esto es una cuestión entre el niño se por nacer embrión feto o nosotros es una cuestión de tiempo y de escala si alguno de nosotros nos pudiéramos poner dentro de un útero al cual se le da misoprostol y se empieza a contraer ese útero contraer cada contracción nos da una atricción nos da un aplastamiento nos da determinada hipoxia es un mecanismo me parece que es un mecanismo agresivo hacia un ser vivo que no es un poroto en un germinador es un ser vivo de nuestra propia especie es un homosapien respetemos la opinión de los demás después piden la palabra respetemos la opinión de los demás después piden la palabra de igual manera perdón no, no es provoca ¿qué pasó? ah, perdón, perdón desconozco discúlpeme diputado de Cochea ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó diputada? por favor disculpe presidente es una interrupción queremos y hemos puesto en valor de manera respetuosa como hemos llegado hasta acá durante dos meses ahora se retiró pero es una mujer que bueno, está sentada es una mujer que de manera provocadora no sé de quién es asesora porque nos cuesta mucho que haya un asesor por cada diputado siempre tiene acceso a la sala y se para y maldice y la verdad creemos que este no es el clima con el que nos hemos manejado hasta acá por favor le pedimos respeto quisiera saber de quién es asesora y si no es asesora de ningún diputado se tendrá que retirar de la sala prensa de quién que tiene credencial de periodista esta persona sí bueno tiene credencial muéstresela a la gente de seguridad y si no la tiene se retirará y si la tiene compórtese como un personal de prensa y no tomando posición al respecto de lo que estamos debatiendo es la última vez que lo digo y la próxima vez será desalojada de la sala gracias continúe diputado no, no no le estoy dando la palabra no le estoy dando la palabra muestre su credencial de prensa y si no se tendrá que retirar bueno, perdón continúo continúe diputado continúe quiero decir finalmente para terminar para terminar de que cualquier método abortivo es una situación donde hay una situación violenta en el caso del misoprostol es la contractividad del útero que sobre lo que es un embrión ¿no es cierto? provoca una agresión en esa superficie que debiera tener ¿no es cierto? toda la comodidad para su desarrollo que también los otros mecanismos instrumentales como lo hemos visto tanto lo que es la aspiración manual como lo que es el legrado evacuador provoca un daño provoca laceración ya hemos visto esas imágenes hay términos más fuertes que por respeto a su propia posición no las menciono y que finalmente cuando hablamos de que parece que este es el atajo o la situación más fácil yo creo que desde si nosotros somos ¿no es cierto? la política si nosotros representamos quienes pueden transformar la realidad vía la política que consideramos que es una forma de alcanzar y hacer el bien a cientos de personas de manera colectiva ¿no? desde una buena desde una buena ley me parece que no estamos resolviendo de que esto es perfectamente evitable creo que debemos enfocarnos en esas políticas educativas políticas sanitarias esas políticas que han hecho desarrollado a esos países por otra parte el gobierno nacional ya está volcando casi 3 mil millones de pesos en lo que es un programa que está bajando de a poco a cada una de las provincias que se llama la ENIA sobre el embarazo no intencional adolescente lo cual se está trabajando en ese sentido y de igual manera existen una decena de proyectos que desde la política intentamos trabajarlo para que estamos invitados a hacerlo todo para evitar finalmente la tragedia personal que representa un aborto que es una decisión individual trágica perfectamente evitable si nosotros tuviéramos ¿no es cierto? la buena voluntad de acompañar y que si lo lo legislamos lo que es una tragedia individual creo que lo transformaríamos en una en una tragedia social así que bueno simplemente eso vuelvo a insistir el desafío de la política es que nosotros vía la educación vía la prevención podamos evitar esa cantidad de malas decisiones que se toman hoy en el marco de la clandestinidad porque realmente hay un problema a veces de esa falta de conocimiento de que esto es un problema perfectamente evitable y se hace sobre la base de educación una educación que hoy tenemos una terminalidad en la escuela secundaria del 50% y en la universidad pública nacional de 100 alumnos termina únicamente 30 así que creo que ese es nuestro desafío el desafío de la buena política gracias señor presidente muchas gracias diputado ahora soy Cochea debe dar la palabra al diputado Facundo Suárez Lastra gracias señor presidente no formo parte de la comisión pero soy autor de un proyecto y por supuesto tengo interés en participar acompañé la iniciativa de la campaña por entender que la sociedad necesitaba que este problema se encarara estuve de acuerdo en que convocado por mi compañera a esta tarea por Brenda Austin yo tenía la idea de hacer un proyecto propio y ella me dijo aparte del proyecto propio se trata de acompañar y empujar un colectivo que exprese un cambio cultural en la Argentina y por eso acompañé ese proyecto porque creo que le hizo mucho bien y es una de las razones por las cuales estamos acá y también presenté un proyecto distinto porque tenía algunas diferencias que me parecía que había que ampliar un poco la mirada para incorporar otras visiones y la verdad que las propuestas que yo hacía tenían mucho que ver con con cosas que el nuevo dictamen ya refleja por lo cual quiero agradecerle a los miembros de la comisión que han trabajado en el tema que hayan reconocido las distintas miradas los distintos aportes y quiero rescatar sobre todo la importancia del papel y la novedad que para la política argentina representa este debate que estamos haciendo nunca que yo tenga presente estuvieron envueltos en una decisión o vinculados a una decisión que tenemos que tomar tantos valores tantos principios la idea de la libertad la idea de la vida humana su origen el papel del Estado la salud pública la educación todos temas centrales involucrados en una decisión que tenemos que tomar en el Congreso de la Nación y para tomar esta decisión tomamos un mecanismo de participación de apertura a las distintas voces que me parece que ha sido un ejemplo y quiero felicitar a los cuatro presidentes de comisiones por lo ejemplar de las jornadas del debate nos permitieron oír distintas miradas oír distintas voces atender a distintas miradas que ayudan a la decisión que tenemos que tomar yo no tengo dudas de que acá tenemos un punto en común que somos representantes del pueblo que tenemos buena predisposición somos buena gente y queremos resolver un problema fundamental que se saca de la alfombra como se ha dicho tenemos miradas muy distintas y hay algo raro coincidimos gente que tiene distintas perspectivas políticas que tiene militancia en distintas fuerzas políticas coincidimos en una mirada y desentimos con gente con la cual participamos en general en la mirada general de los temas del país y creo que esto nos puede confundir con relación a lo que estamos tratando efectivamente si estamos tratando un tema que tiene que ver con nuestra libertad de conciencia individual y yo creo que hay un equívoco y esto es lo que quiero agregar a este debate no estamos hablando de un problema de conciencia individual porque acá no estamos decidiendo si nos gusta o no nos gusta a cada uno de nosotros en particular el aborto estamos discutiendo cuál es la política que toma el Estado unido el Estado de la sociedad unidos los argentinos para resolver un problema que es dramático y el problema dramático que tenemos es que existe existió y existirá mujeres que en estado de necesidad y desesperación resuelven abortar y es un drama que tenemos que encarar sosteremos que la criminalización ha sido un mal camino ahora ¿cómo hacemos si nos reconocemos de buena fe defensores de la vida a todos bien inspirados para estar contenidos en un mismo modelo? y yo creo que lo que estamos proponiendo es despenalizar por un lado y desarrollar políticas públicas que profundicen la presencia fuerte del Estado en la prevención de los embarazos indeseados en la educación sexual de salud reproductiva en el acceso a las modalidades de prevención anticonceptiva de los embarazos que ayuden a que esta extrema decisión se limite a un número cada vez menor como ha pasado en los países que han tomado el camino de un fuerte Estado para prevenir de un fuerte Estado para educar de un fuerte Estado para acompañar a quienes toman la decisión pero ese Estado fuerte en los dos aspectos es un Estado mínimo que debe desaparecer frente a la decisión personal de una mujer que va a decidir su destino y de ninguna manera puede tener la pata de un Estado o de una mayoría de una creencia diciéndole qué tiene que hacer con su vida con su proyecto de desarrollo familiar y qué hacer frente a una encrucijada yo creo que la gran diferencia está en que debemos procurar que cada mujer en el desarrollo de su libertad luego de haber tenido todas las opciones luego de ser asesorada sea liberada de la tutela del Estado tenemos una sociedad con distintas miradas y corremos un grave riesgo porque este Congreso tiene este y muchos temas que tratar y está en juego en que si nosotros creemos que las creencias de una minoría de una parcialidad este Congreso está dividido en dos la sociedad está dividida en dos y si nosotros pensamos que la creencia de una parcialidad se puede imponer al conjunto estamos achicando la capacidad de expresión y representatividad política de nuestro sistema institucional no estamos solamente resolviendo este problema mal sino que estamos achicando dándole la espalda a un cambio cultural que se expresa en cientos de miles de jóvenes de nuevas generaciones que van a ser futuros ciudadanos y ya no lo son que van a tener que opinar y que van a ver un Congreso que les dio la espalda entonces me parece que la única forma que tenemos de lograr que la voluntad política mayoritaria de respeto por la vida y por la salud de nuestras ciudadanas en la situación de enfrentar el embarazo es despenalizando y con un estado muy fuerte en la prevención en la salud y en la atención de la mujer que tome esta opción nada más señor presidente muchas gracias diputado Suárez Lastra bueno para ir cerrando esta segunda jornada ahora sí le voy a dar la palabra a la diputada Alejandra Martínez bueno muchas gracias estamos culminando otra instancia más de este debate que como se ha mencionado aquí en tantas oportunidades es histórico un reclamo de miles de mujeres desde hace desde hace largos años del movimiento de mujeres de Argentina de la campaña nacional que promovió este proyecto 738 expositores 15 jornadas de escuchar a voces con diferentes visiones y necesitamos después de una discusión tan robusta llegar a una síntesis creo que lo más terrible como sociedad y como congreso de la nación que nos podría ocurrir es que quedáramos en la nada y quiero decirlo en nombre de las mujeres fundamentalmente de mi provincia vengo de la provincia de Jujuy a 1500 kilómetros de Cava donde para una dirigente territorial la realidad se percibe de una manera muy particular trabajo fundamentalmente en los asentamientos en donde las mujeres no tienen opciones por eso creo que no puedo atarme a mis creencias soy católica me he criado me ha criado mi abuela rezando el rosario pero este tiempo que ha transcurrido y la y el trabajo cotidiano me hace ver que no puede haber una cuestión de hipocresía una cuestión de irresponsabilidad en donde no escuche a las miles de mujeres con las que hablo ni se imaginan lo que es ver a mujeres muy jóvenes que estaban y que ya no están que las visité en sus casas en algún momento y que me respondieran sus hermanos chiquitos ya no está porque se pudrió por dentro me encantaría que estén no pudimos hacer nada el Estado fracasó de la forma más espantosa no estuvo ahí al lado lo que necesitaba esa chica era sencillamente tener acceso a un hospital es una realidad dramática que nos tiene que interpelar no podemos poner yo no puedo poner mi religión por delante hay una realidad que nos expresa que se expresa de una manera dramática cada día cada jornada que pasa alrededor de mil mujeres acceden a un aborto muchas de ellas lo hacen en condiciones tremendas terminan yendo a un hospital 50 mil mujeres pero es un subregistro son muchas más son muchas más no se lleven de mi vivencia les pido que recuerden la exposición de la máxima autoridad en materia de salud pública de nuestro país que es el ministro Rubinstein que nos dio los datos que nos pidió que tuviéramos en cuenta que la posibilidad de que bajemos el número de abortos es que tomemos algunas decisiones que pueden estar en contradicción con lo que pensamos pero que hoy aparece como una posibilidad de resolver este problema tan dramático que vivimos entonces como como no escucharlo lo dijo aquí también el ex ministro de salud tuvieron la posibilidad de hacerlo me hubiera gustado que hubiera ocurrido pero en la misma línea hoy hay gente que está cambiando su postura porque dice está bien no es lo que yo más querría pero veo que no hay otra alternativa hoy algunos dicen pero fíjense la forma de resolver este problema es a través de la educación no me voy a sorprender con esa aseveración porque las mujeres de la campaña nacional tienen en su lema educación para decidir lo vienen reclamando hace años diciendo educación 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 no las van a sorprender tampoco a ellas porque están diciendo anticonceptivos para no llegar a la situación del aborto nadie quiere llegar a una situación de aborto no es que a ver qué hago esta tarde no es esto una promoción queremos que baje no encontramos otro camino si apareciera una cosa distinta pero decimos educación decimos anticonceptivos estamos en una línea absolutamente racional me toca como presidenta de la comisión de familia mujer niñez y adolescencia tomar una decisión siendo católica y encuentro que esta puede ser una vía para reducir no es la hipocresía no es la penalización llevamos casi 100 años de penalización no ha podido conseguir absolutamente nada esa decisión demos un paso más eso es lo que estamos reclamando y lo estoy reclamando también aparte como una mujer radical teniendo en cuenta que las personas que tomo como modelo son personas como Raúl Alfonsín Raúl Alfonsín que viendo esto tan una forma tan clara dijo estamos defendiendo la vida y estamos trabajando de manera importante para que se evite la tragedia del aborto pero no a través de la penalización sino a través del auxilio y la asistencia como única forma posible que concebimos como posible desde el Estado argentino entonces es el doctor Alfonsín es Ricardo Gil La Vedra pidiéndonos aquí también que tomemos una decisión la decisión correcta es María Luisa Storani son tantos son tantos nombres Florentina Gómez Miranda y debiera nombrar a muchas otras más entonces digo quiero pedirles quiero pedirles fundamentalmente a la gente de mi interbloque quiero pedirles que revean sus posturas que nos den la oportunidad de contar con una ley hemos tenido en cuenta muchas de las cosas que han dicho y desde un desde un proyecto mucho más amplio más ambicioso con más libertades se ha ido restringiendo para dar seguridad escuchaba a un doctor que realmente me parece excelente y ya termino un doctor que me parece excepcional y se me escapa el nombre en este momento que dijo miren si nosotros lo dejamos clandestino se van a suceder por miles si nosotros los traemos al sistema de salud pública tenemos alguna oportunidad de hablar de conocer de preguntarles que te pasa hay algo en que te podamos ayudar para que no tomes esta decisión si no hubiera ninguna otra alternativa llegas pero que no te vuelva a ocurrir para eso están puestos en el dictamen las consejerías para hablar para darle toda la información para darle también para darle también los métodos anticonceptivos estamos ante una oportunidad histórica necesito pedirles una vez más no la desaprovechemos demos este paso absolutamente necesario del que no se van a arrepentir jamás muchas gracias muchas gracias diputada Alejandra Martínez bueno me queda por hacer un pequeño cierre muy breve voy a hacer porque la verdad que después de todo lo que hemos escuchado en el día de hoy no quiero hacerles perder más tiempo la verdad que ha sido un debate muy profundo muy enriquecedor a la altura de todo lo que venimos desarrollando en estos dos meses de debate solo para para cerrar esta segunda jornada e invitarlos por supuesto al próximo martes seguramente a las 15 horas convocaremos a la última reunión de las comisiones ya en un plenario para dictaminar ya ha sido presentado un dictamen hoy seguramente el martes tendremos la presentación de otro dictamen pero ese día está para firmar así que por supuesto vamos a requerir ese día el quórum de todos y la presencia de todos para justamente poder cumplir con ese requisito previo a la sesión del día miércoles 13 y la verdad que bueno no queda mucho no voy a hacer la verdad ya saben cuál es mi posición personal por lo tanto me parece que y se ha dicho mucho sobre el tema pero sí creo que quiero destacar el valor de lo que hemos construido entre todos estos dos meses me parece que hemos marcado un camino distinto en el debate en el congreso de los temas que se va a tener en el congreso un camino del respeto de la tolerancia de busca de los puntos en común a pesar de las diferencias políticas o partidarias que podemos tener en otros temas cada uno ha sabido encontrar ese camino de la convivencia y de la connivencia y de la unión y creo que tenemos que mantenerlo porque seguramente vamos a tener un montón de cuestiones que seguramente en el futuro nos van a encontrar unidos transversalmente porque en definitiva todos queremos lo mismo que la Argentina cada vez esté mejor y seguramente vamos a tener muchos proyectos para tratar que tienen esos puntos en común y esperemos que esto que hemos construido lo mantengamos seguramente con las diferencias de visiones por supuesto la sociedad la vida está llena de diferentes visiones pero siempre hay cosas que podemos tener en común para hacerlo y en eso también las relaciones personales que cada uno ha sabido construir en este proceso creo que que ayudan también en este marco somos 257 somos un montón los que venimos de parlamentos más chicos al principio parece que es muy grande y después uno va conociéndonos nos vamos conociendo y vamos encontrando gente como decía Facundo Saler Last traer gente buena gente con grandes valores independientemente de las visiones y me parece que eso es importante que lo destaquemos independientemente de la posición que tiene cada uno pero también creo sí que nosotros nos han elegido somos representantes del pueblo para votar leyes y las leyes son cambios son cambios no nos votaron para no cambiar seguramente nadie si nos hubiera propuesto ser candidatos para decir que nos vamos a quedar como estamos hubiéramos aceptado ser candidatos porque la verdad todos nosotros desde nuestro compromiso queremos que las cosas tengan de mejor y trabajamos para eso para eso nos eligieron y la realidad que ese cambio que todos queremos independientemente de cómo lo hagamos ese cambio implica nuevas leyes nuevos desafíos y ahí es donde le pido a todos que en este periodo de reflexión que vamos a tener de acá hasta el 13 reflexionemos sobre si estamos conformes con la situación actual de la salud pública de las mujeres en la Argentina yo creo que los 257 vamos a responder que no estamos conformes y de ahí han surgido en este debate que hay un montón de cosas para mejorar sí desde muchos aspectos el doctor de Gochea lo marcaba claramente que hay un montón de aspectos a trabajar un montón pero también está la cuestión de los embarazos no deseados y qué hacer en esa situación y lo analizaron otros países porque a veces se habla de los modelos de otros países si hay que tomarlos o no bueno toda nuestra historia está marcada por la legislación comparada con ver solamente lo que escribió Vélez Arfil cuando redactó ese viejo código allá por 1800 y pico tomó la legislación comparada porque por supuesto siempre es una fuente importante para nosotros y acá a ver países que seguramente tienen mucho mejor trabajo en materia de salud pública y en materia de educación sexual que están mucho más adelantados que nosotros avanzaron también con la despenalización y legalización del aborto no necesariamente una cosa quita la otra y me parece que ese es el marco insisto nadie de nosotros seguramente nadie acá los que votemos a favor los que votemos en contra está promoviendo una interrupción voluntaria de embarazo un aborto ninguno todos sabemos que cualquier mujer que vaya a hacer esa práctica no lo va a hacer feliz de ninguna manera pero creemos que es un aporte en este marco y lo marcaron muchas de las oposiciones no voy a adelantar porque lo voy a hacer seguramente el día martes pero me parece que les pido en estos días que nos quedan reflexionemos pensemos si realmente hoy la Argentina de hoy requiere mantener un estatus quo votado hace más de un siglo yo creo que al final del día la mayoría vamos a coincidir que no muchísimas gracias los espero el martes gracias aplausos